Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Masajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disputan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando A siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidos a las 8 de la noche y 7 minutos En la República Argentina Abrimos Una vez más El ritual radiofónico de todas las noches Transitando su novena temporada La noche de pop Especial Paranormal Aquí en el 101.5 Hola a todos, a todas Bienvenidos, bienvenidas a este ritual A este programa de radio Que tiene una historia detrás de otra Todas historias reales Contadas en primera persona Historias terroríficas Espirituales, místicas Sobrenaturales Inexplicables Misteriosas Y mucho más Desde ahora y hasta la medianoche Dejamos de usar el WhatsApp de la pop Y empezamos a usar el WhatsApp paranormal Agendanos 11 27841073 Este es el WhatsApp paranormal 11 27841073 11 27841073 Es simple, como siempre, el procedimiento Escribir la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Envíala al WhatsApp 11 27 841073 La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia De tu relato De tu experiencia Al 11 27 841073 Pero también podés llamar por teléfono Teléfono tradicional El 4535 42 04 011 Desde fuera de la ciudad de Buenos Aires 011 4535 42 04 Directo de la pop Para contar tus historias Si no te animás a hablar en vivo Pero igual querés ponerle voz Un mensaje de voz De WhatsApp 11 27 841073 Tómate dos O tres minutitos Baja el volumen de la radio Para grabar el audio Para que se escuche bien Mándalo al 11 27 84 10 73 Leonardo Estás en vivo Buenas noches Leonardo Estás ahí Bueno Ahora lo reconectamos 11 27 84 10 73 Si querés salir al aire en vivo Y si no en el 4 535 42 04 4 535 42 04 El directo de la pop Romina Carballo Hola Mona Buenas noches Buenas noches Héctor Buenas noches comunidad paranormal Como están Un nuevo arranque Una nueva jornada Una nueva noche paranormal Me encanta Héctor Cuando saludamos a todo el país A las provincias que están escuchando A las familias que ayer se acercaron Pero claro Si, si, si Además de esa familia completa Que estaba papá, mamá y la niña También se acercaron a dejar mensajitos Taxistas y demás Que se acercan a saludar Abrazo grande A todos los que siguen la comunidad paranormal Y la noche, por supuesto Paranormal con Héctor Rossi Ay, ese soy yo Ricardo, estás en vivo ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bienvenido Buenas noches ¿De dónde sos? De Monte Grande Monte Grande Presente Ricardo, te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Yo era muy chico Tendría Creo que más o menos Unos 8 años Más o menos Pasó en la ciudad de Seiza Ahí por la calle Centenario Y la valle Ahí enfrente La estación a dos cuadras Una casa abandonada Y hacía muchos años Que estaba ahí La cuidaba mi abuelo Eran los dueños Son unos que llaman Famosos Sarvuch Que tienen acá En Monte Grande Y en varios lados locales Y venían y usaban Como fin de semana Solamente Pero había mucho tiempo Que no venían Y la casa estaba toda Cerrada Todo el tiempo Y bueno Yo me iba Y me jugaba solo En esa En esa casa Porque era Tenía un espacio Muy grande también Y un día Viene mi mamá Que hacía mucho Que no la veía Porque yo vivía Con mis abuelos Y de repente Estaba ahí Jugando con una escoba Haciéndola de caballo Y bueno Me lo olvidé En el terreno ese Y había llegado Mi mamá De visita Y bueno Mi mamá me dice Dice tu abuela Que dejaste la escoba Que lanzamos Para barrer Dice Bueno Andá a buscarla Acá al lado Y vos Tenés que Recuperarla Tenés que barrer Digo bueno Está bien Le digo La voy a buscar Le digo abuela Y me fui Y bueno Me meto en el campo Abro la puerta Me meto a la casa Así Por la parte de afuera Y me voy Para el medio del campo Mirando Para todo lado Para donde Dejé la escoba Y la voy a buscar Y está en medio Ahí del terreno Voy Y me doy vuelta Cuando me doy vuelta Había una ventana Eran dos ventanas Grandes que tenía Sí Upa ¿Qué pasó? Se cortó Ah, pará, pará Pará Porque se cortó Justo en el momento En el que estabas Describiendo la situación Ricardo Repetínos lo último Por favor Me estaban Observando Con unos ojos Brillantes De la oscuridad Por una mirilla ¿Qué era eso Que te observaba? Y no sé Qué podría ser Hasta el día de hoy No puedo saberlo Pero fue A las dos de la tarde En pleno día Un día de calor bárbaro Cuando cantaban Las chicharras Era un terreno Lleno de árboles De frutos Tenía la casa Pero hacía muchos años Que estaba abandonada Y me observaba Por la mirilla Y cuando lo vi Me tiré al piso Como el pato Estaba medio alto Me traté de esconder Y no quería Me dio terror Y no encontraba la escoba Y yo escuchaba Que mi abuelo Me decía De atrás ¿Está en la escoba? Y yo me quedé Petrificado Y cuando levanto La mirada Se había cerrado La mirilla Porque son las ventanas Esas que se levantan Esas ventanitas Que se levantan Y de repente Me levanto Para agarrar la escoba Y venía mi mamá Me dice Dale apurate Me dice De la entrada De la casa Le digo No No vengas Que te van a agarrar Y me dice Mi mamá Dice ¿Quién me va a agarrar? La ventana Andate mamá Y empecé a correr Salí para el lago Para salir Porque la única salida Era para el lado De la casa Pegado a la casa Y me empecé a apurar Y veo que se abre Otra vez la mirilla Y me estaba observando Otra vez con ojo brillante Y salí corriendo Y bueno Nunca más volví a ir Por mucho tiempo Pero Después de un tiempo Vinieron unas amiguitas Mías Que eran las nietas De una De una amiga De mi abuela Y volví a jugar A la ronda de San Miguel Y yo no quería ir más Y bueno Empezamos a jugar Fuimos al lado Otra vez allí Y estábamos jugando A la ronda de San Miguel Y por ahí Me doy vuelta Que estaba cerca De la ventana Y me estaba mirando Otra vez Y cerró la ventanilla Y me quedo mirando Y yo Me Empecé a forcejear De las manos de la nena Para soltarme Y salí corriendo Y me seguía mirando De 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 la ventana Y cuando Cuando se daban vueltas Digo Miren Miren Cerraba Y no La chica no la puede Solo podía estar solo Que bárbaro Que bárbaro loco Gracias Gracias por contarlo Ricardo Te mandamos un abrazo grande Bueno Muchas gracias Gracias querido Así abrimos Con historias Inexplicables Cuando Éramos chicos Cuando éramos niños Seguramente Todos Todas Vivimos Alguna experiencia paranormal Dicen que los chicos Tienen la mente Menos contaminada Menos condicionada Por lo tanto A veces no distinguen Entre el mundo Real O físico Tangible Este en el que estamos nosotros Y el mundo espiritual El mundo sobrenatural De ahí los amigos Invisibles Los amigos Que yo no quiero decir Imaginarios Porque son invisibles A los ojos De los adultos Lo que no significa Que los chicos Como en el relato De Ricardo Cuando él era pequeño No sea real Ese contacto Con el mundo Sobrenatural Mona Total Absolutamente Y además Héctor Tuvimos Al recorrido De este programa Que ya llevo un montón Pero en esta última temporada Un montón de gente Que se expresó Al respecto De estos amigos Imaginarios Efectivamente No podemos decir Que no existan Porque hay gente Que lo vivencia Vos por ejemplo Cuando eras chica ¿Tenés recuerdo De algún evento Sobrenatural Que hayas vivido? Yo recuerdo Siempre estar mirando Un frutal que tenía Un frutal de duraznos Y yo sentía Que se me caía Como una florcita Como que alguien Se quería comunicar Tenía una flor de durazno En el campo En Urdampilleta Partido de Bolívar El duraznero Da unas flores Hermosísimas Pero yo sentí Una cosa linda Una vibra linda Agradable Y yo decía Ahí está mi amigo Invisible Claro ¿Entendés? Porque cuando sentía Una paz Una armonía Una cosa de amistad Distinto de sector Muchas historias Que tuve la oportunidad De relatar aquí En el aire Que sentían Que le hacían daño Que la invitaban A hacer cosas feas O maleficios a otros Ahí sí La situación de este amigo Este que otros ojos no ven Y vos ves Que te anima a hacer cosas Que no están buenas ¿Sabes la cantidad De chicos De chicos, chicas Que nos están escuchando Ahora con sus papás Yendo, viniendo A algún lado En el auto En el asiento trasero Que ya tienen Un amigo invisible Que ya hablan Con alguien Que los visita Con quien juegan Que incluso Podrían describirlo O lo que es mejor O peor Según el criterio Podrían dibujar A ese amigo invisible Si vos le pedís Si vos le pedís a tu hijo A tu sobrino A tu nieto Me dibujás Como ese amigo invisible Sabés mona Y vos que nos escuchás La cantidad De chicos Que dibujan Entidades Que vos decís Loco Da miedo Lo que está dibujando El chico Porque dibujan Una mujer Sea un encuentro Satánico Terrorífico Uno se acostumbró Como bien decís Héctor Por ahí A descreer En lo que no vemos O no es tangible Pero no significa Que no esté Por eso cada vez Hay gente Que se conecta Nosotros estamos En tercera dimensión Como se dice Pero hay gente Que conecta Por eso Vienen estos amigos A dar mensajes también Porque conectan Con cuarta Quinta dimensión Y mucho más Y tengo gente En la sanación Que está con estos temas Por eso lo digo En un rato Vamos a seguir 8 y 18 Leonardo Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola Héctor Bien loco ¿De dónde? Yo vi O sea Soy de De Berazate Bueno Bienvenido Bienvenido Gracias Mira Héctor Yo en realidad Yo nací Y me crié Va O sea Hasta los 8 o 9 años Viví en Piedritas Un pueblito muy chiquitito De 4.000 habitantes Cerca de General Villegas Está dentro de la provincia De Buenos Aires Eh Mirá Eh Hemos pasado Cuando yo era chico Mi hijo Se separaron Cuando yo tenía 6 años Y ahora casualmente Estaba escuchando Con respecto De lo que es En realidad Cuando uno es chico Ve Ve muchas cosas Que por ahí de repente No sé De la iglesia En cuanto Lo poco que puedo llegar A recordar De las cosas malas Que por ahí de repente Familiares O lo que fuera A mí En el caso mío Lo que a mí me pasó O que paso a relatar Eh Fue un caso Muy Muy especial En el sentido Que Estaba metido Mi vieja Supuestamente Entre comillas Era una novia De mi viejo Y mi abuela Eh Mi viejo Un empleado rural En lo cual Eh Llegó un momento Que nosotros Vivíamos con él En el campo Y Le agarraban Como ataques De Como que Una O sea Una persona La tenía dentro Se escuchaban lechuzas Cuando se llegaba A las doce En medio de la noche Se escuchaban lechuzas Y es como que Le agarraba Esos ataques Salía afuera Como que Él tiraba tiros A una planta Caían cosas negras En el piso Te digo La verdad Cuento esto Me da escalofrío Porque nunca lo conté Me parece algo Que Me está escuchando Mucha gente Y creo que No sé si habrá visto Alguien O le habrá pasado A alguien esto Bueno O sea Eh Son cosas Que por ahí De repente Eh Llegó un momento Que mi papá Uy me perdona Que te interrumpa Quiero volver Sobre algo De tu relato ¿Qué papel jugaba El búho La lechuza? No lo sé Porque estaba Busquemos ¿Qué significa En el esoterismo El búho O la lechuza? Porque todos sabemos Que tiene Según la mirada Distintos significados La presencia De una lechuza Lo sabés Y sabiduría También en muchos casos ¿Cuánta gente Tiene un colgante De lechuza O una lechuza Pequeña En la repisa? Hay mucha gente Que lo toma Como un referente Claro Pero yo escuché También Te digo Desde que hago Este programa Leonardo Mona Y vos que nos escuchás A toda la gente Le digo Yo escuché Distintas historias Y relatos Desde que Cuando vas En una ruta Atención Camioneros Y choferes De micros Cuando vas En una ruta Si se te cruza Una lechuza Blanca Algunos me dicen Que es algo positivo Que significa Que vas a llegar A destino Que te está Protegiendo En el camino De la noche De la ruta De noche De noche Una lechuza Blanca Pero también Me contaron Lo contrario Es de mala suerte Que si se te cruza Una lechuza Blanca Que te está augurando Que se viene Una tragedia Un accidente Bueno Héctor No sé si lo tomaría No sé si Perdóname No sé si lo tomaría De esa manera Yo soy camionero Ah bueno Mirá No sabía Esto Por eso te digo La historia Que vos contás Obviamente La escuchamos Nos encanta Abrimos la ventana También a que Todo el mundo Que nos escucha Aporte contenido En función De la figura De un búho O de una lechuza En los eventos Sobrenaturales Porque tienen Mucha presencia Estos animales Si no No sé si en realidad Dependerá De algún poder Es más O sea Yo hoy por hoy No sé si en realidad Tendría que haber hecho Una clase de terapia O algo así Por el estilo En lo cual Yo veo una lechuza Y es como que Me atrae A muchas cosas Que yo ya Mantené Sobre eso Entonces Bueno O sea A ver Yo nosotros Cuando Nos empezó A pasar esto Con mi papá Nosotros Nos fuimos Al pueblo Que teníamos La casa Ahí en el pueblo Y llegó Un momento Que ya Él ya era Imposible Que pudiera Trabajar Sí Por el estado físico Que él tenía Porque llegaba Ya te digo Le agarraban Esos ataques Y era como que Mucho de gas Y habrán pasado A estos tres meses O cuatro meses En lo cual El patrón agarró Y le dijo Que se tomara Una licencia A raíz de todo eso Que estaba en casa Se sentaba a comer Y es como que Le decía a mis hermanas Porque nosotros Teníamos mis hermanas Más grandes Y que eran Los conductos En realidad De la casa Y bueno O sea Nos criaron A nosotros Que éramos Los más chicos Porque habíamos Quedado solos Entonces Agarraba lo primero Que él decía Me están envenenando Y bueno Con mi hermana La más grande Cuando a ellos En sí A mi papá Le agarraban Esos ataques Era como Te puedo llegar A decir Una persona grande De los que Aparecía mi tío Era un tipo grandote Que lo levantaba Lo levantaba De la cama O sea Como que si Mi tío No pesara nada Era un tipo Que pesaba Calcularle 125 kilos Tenía una fuerza Una contextura física Mi viejo Muy chiquito No era muy grande Una contextura física De 1.75 Más o menos De altura Calcularle que Pesaría Un 85 kilos Pero a mi tío Lo manipulaba Como quería Y ahí A raíz de todo eso Después lo demás Aparecía Un gato negro Que él siempre Lo seguía Que el perro Que el perro ese Que sin cabeza Con ojo rojo Yo lo puedo llegar A probar Te digo La verdad Me agarra cosas Que en realidad No lo puedo contar hoy Es algo que en realidad Me tiene atado a eso Y bueno Lo puedo contar yo Porque lo vi yo Y sé Claro No es ciencia ficción No es literatura Leonardo Te mando un abrazo Chete Agradecemos mucho Muchísimas gracias Gracias querido Gracias por escucharme No por favor a vos 8 y 25 de la noche Este programa vuela Todavía no hicimos la tanda No pudimos presentar Nada de lo que tenemos Porque se imponen Los temas En función de lo que vos contás Ya quiero abrir El directo 4535 4204 Para que salgas al aire en vivo Ya quiero abrir El whatsapp Para que mandes tu audio 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Vamos a hablar De lechuzas y de búhos La diferencia Entre la lechuza y el búho Que tipo de lechuzas Hay en Argentina Y de búhos Que significan En el ámbito espiritual La presencia De una lechuza Que pasa si ves Lechuzas de día En el día Se te cruza una lechuza Y contame Contanos Si vos tenés Como amuleto De la buena suerte Un búho O una lechuza En cadenita En una pulsera Te voy a invitar A que nos mandes Una foto O un video Al whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Si en tu vida espiritual Hay un búho O lechuza Como protección Incluso hay gente Que tiene A mi no me gustan Pero existen La gente lo tiene Lechuzas o búhos Embalsamados 11 27 84 1073 También audios De whatsapp Para que nos cuentes Tu experiencia espiritual Con los búhos O las lechuzas Buena o mala suerte Buen augurio Oyeta Omufa 11 27 84 1073 Saludo a todos Y abrimos el programa Porque ya voló La primera hora Mauro Campagnolo Está en la puesta Al aire de la pop Bienvenido Mauro Gracias por venir Está Iván Cano Y Lautaro Villamor Están en la producción Gracias de verdad Por venir también Son lo más De verdad que sí No es lo mismo Si no están ustedes Está Rodrigo Blanco Editor La Mona Carballo Que también está acá Conmigo en el estudio Persia En la coordinación De la radio Fábregas también Dirige Sebastián Pedrón Si nos está escuchando El director de la radio Que mande un mensaje Por favor Y conduce el señor Héctor Rossi Claro que diga algo positivo Pedrón Si va a decir algo negativo No se comunique Si va a decir algo negativo No Le mandamos un abrazo A todas las autoridades De la radio Y estamos listos Para hacer cuatro horas De historia Ya voló la primera media hora Nochón Héctor por delante Nochón Me gustó Nochón ¿Te gustó? Me gustó Nochón Es como el fiestón Que vamos a hacer Para esta última temporada Ya tenemos que festejar Inmediatamente Prácticamente con mis 20 y pico Y el body painting Que no nos olvidamos Tenemos muchas cosas por delante Lo dijo usted Rossi Se me ocurrió el disfraz Ay que Ay 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 Body painting Sí Escuchá eh Les va a gustar Body painting Toda pintada La lechuza Sí lechuza Con dos alas Con dos alas De lechuza Y la cara La cara de lechuza Mira Maquillada Tengo la performance ¿Sabe de dónde la saqué? ¿De dónde? De sex Vive tu experiencia De muscari Porque está el ángel negro Ahí Y cae con unas alas Le pido prestado eso Bueno Me gusta Es un poco imponente Tengo que Tengo que laburar la espalda Todo porque Me caigo en ese Con el Es un equipamiento Esas alas pesan Una banda Claro Pesan en una banda Porque va con un arnés Ay Dios mío Pero bueno Vamos a intentarlo Que sea lo que Dios quiera Si sale mal Sale mal Uno siempre lo intenta Vemos No va a salir bien Va a salir bien Bueno quédense con nosotros Por favor que ya volvemos No se vayan Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 8 de la noche Con 32 minutos Ya llegó Rodrigo Blanco Editor que está en zona También Bueno está todo el equipo Llegó Después me avisan Que tengo que saludar A la gente de Viejo Mundo Bodegón Es una maravilla El equipo que tenemos No nos podemos No pero de verdad Nos ha tocado un equipo Hermoso Además de trabajador Muy lindo grupo Humano Y paranormal La verdad que son todos Paranormales Paranormal Hay algo concreto Que de verdad Hay que agradecerle A la gente A las autoridades De Indalo Y de Inradios El equipo de producción Que tiene la noche paranormal Porque es un equipo Que no pasa un psicotécnico Pero es lo que Pero es lo que va Lo que nos va justo Paranormal Para este programa No podés tener gente normal Tienes que tener gente paranormal Paranormal Creo que el más tranqui Es usted Imagínese para abajo El más tranqui campañolo Que viene de la época De Claudio María Domínguez Hacen así ¿Cuál fue el primer programa Que operaste acá en Pop? Mauro Claudio María Domínguez Y Rosín Y Rosín Bueno Que Dios lo tenga la gloria Un gran compañero No, hagamos Pero porque usted estaba Muy empedernido Digamos No, yo no Yo era que decía Hagamos otra cosa No, no ¿Por qué no probamos Hacer otra cosa? No, no Esto va a funcionar Esto va a funcionar Se rindieron en un momento Y se dieron cuenta que no Y había que hacer la noche Tiraron la toalla Pero gané con Yo soy como la gota Que va calando la piedra ¿Viste? Insisto, insisto Yo no te discuto mucho Te digo, bueno Hagamos lo que vos quieras Bueno Pero te digo Pero dejame Dame cinco minutos Para probar otra cosa Y fui probando cinco minutos Diez minutos Veinte minutos Hasta que se transformó En este programa Pero les gané por cansancio En realidad Porque yo veía Que era por este lado Que había que ir por este lado Claro Usted la tenía clara No, no ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio? No, Clara Es intuición Porque te voy a decir algo Y esto lo sostengo Porque me parece Que está bueno decirlo A veces Hay que escuchar El conductor De los programas Porque a mí me enseñó De hecho Se fue de gira hace poco Que ha hecho Farenga Lo mencionaste acá ¿Quién es el? ¿Cuál es el primer productor De un programa? El conductor El conductor Vos sabés que Si vos Entrás en conflicto con eso Cagaste Porque el primer Es tu rusi Gracias, muchas gracias No, pero No por mí Sino por todos Y todas Porque Es el que lo vive Lo vibra Aquí hay un bonus track Como productor De los ciclos que uno hace Vos tenés un valor agregado Que además haces el aire Entonces tenés como Un idea Un timing Con la gente Que quizá A los demás Le falta esa Que no significa Que no sepan Hacer este laburo Pero no lo ven Porque no están en ese lugar Pasa mucho Bueno, yo les agradezco A las autoridades de la radio Y a la dirección A Pedrón Antes de sacar los infantes A todos los que están Que bancaron La noche paranormal Y aquí estamos Querida Ya cumpliendo la novena temporada Un éxito rotundo Un éxito rotundo Y vamos por el primer puesto Ahora sí Cuando lleguemos al primer puesto Tenemos que venir a hacer el programa Todos en bolas Claro Del body painting Vamos a eso Obvio No, no Porque queremos que siga el aire Vamos a buscarle la vuelta Un festejo Cuando logremos el primer puesto Usted está muy festero Lo que me doy cuenta también Lo que pasa Está muy alegre Me doy cuenta Que la ley de atracción funciona Que cuanto más contento estás Más feliz estás Más cosas buenas te pasan Más vibra Mejor vibra Y sí, querida Total ¿De qué querés hablar? Del dólar querés hablar No, no, me deprimo De los fantasmas Bueno, estamos en vivo 8 y 35 Volvamos al clima paranormal Sí, claro La lechuza es un símbolo esotérico Muy potente De hecho, y antes de contarles eso Quiero decirles que abrimos el Instagram El de la pop Arroba pop radio 115 Arroba pop radio 115 Ya subimos la foto En arroba pop radio 115 Conectate, buscá nuestra foto Estamos con la mona Prendete a la noche paranormal Estamos lindos Estamos sonriendo Te metes en arroba pop radio 115 A las 8 y 36 Nos van a poner la pareja del momento Yo creo que sí Te invitamos a darle un like a la foto Y a comentarnos En qué provincia En qué pueblo En qué localidad Desde dónde estás escuchando la radio Arroba pop radio 115 Arroba pop radio 115 Like a nuestra foto Y contanos desde dónde Donde nos escuchás Como Erika de Canning Excelente el programa Hoy hay noche de luna de ciervos Qué efecto produce desde lo paranormal En un rato te lo contamos Arroba pop radio 115 Like a la foto y reportate Franco Hola Héctor querido Te estamos escuchando con mi mujer y mi hija Como todas las noches Suban el volumen Estamos en vivo Danu Rodríguez Comenta en vivo también Hola chicos Genios Héctor y la mona 100% la guante Desde el oeste Agu García Me encanta el programa Lo conocí por el libro Desde ahí no me lo pierdo Maru Gómez también Son las máquinas de la noche Héctor Arroba pop radio 115 Y en mi cuenta de Instagram Subí más fotos Si vos te metés en mi Instagram Arroba Héctor locutor ok Hay dos fotos Te quiero invitar a que las veas primero A que likees Y a que elijas Cuál es la foto que elegís Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Mi cuenta de Instagram Está la foto con la mona Like a nuestra foto Comentanos Reportate en vivo Desde donde nos estás escuchando Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Mi cuenta de Instagram Arroba Héctor locutor ok El búho, la lechuza ¿Qué significa? Si bien existen muchos significados Y también muchas especies de búhos Que habitan en distintas regiones del mundo Héctor Hay gente que los ama Pero hay mucha gente que los odia Porque en distintas culturas Se le ha dado diferente significado En términos espirituales A los cuales nos referíamos Al principio junto a Héctor Rossi El búho simboliza la luna y el misticismo Representa la sabiduría y el conocimiento Pero también representa oscuridad Se dice que en la cultura azteca El significado espiritual del búho es El dios del infierno Es símbolo de muerte y símbolo de destrucción Y el dios azteca de la muerte Que en general también es representado Porque es acompañado por búhos Por esta razón Su presencia Presagiaba la muerte según pueblos De aquel momento En la cultura medieval Se consideró a estas aves como brujas disfrazadas Un significado relacionado Con la muerte Y en la mitología griega El búho es considerado como símbolo De una diosa griega Atenea La diosa de la sabiduría Y previsión Porque tenía una mascota Que le revelaba Por la noche los secretos Inspirada por la luna Tiempo después se convirtió En un símbolo Utilizado en monedas griegas Y por lo tanto Héctor En algunas culturas Se lo asoció con la riqueza Bueno Si viviste una historia con un búho O una lechuza Por favor Audio de Whatsapp 11 27 84 1073 Te doy una línea más Y después yo te voy a contar Un par de historias de búhos Primero Hay una diferencia Entre el búho y la lechuza Es una diferencia ya Este anatómica Los búhos pertenecen a una familia De aves Y las lechuzas a otra Las lechuzas no son aves migratorias Y algunos búhos Sí Realizan migraciones Hacia hábitats Con condiciones climáticas O recursos más favorables En la Argentina Hay lechuzas Hay búhos En La Pampa Hay muchísimos En Buenos Aires también De hecho Estas especies son endémicas En la zona del bosque atlántico La lechuza listada El lechuzón El alicucú grande Y la subespecie De la lechuza negra Atención con la lechuza negra Selva misionera La gente del norte Conoce mucho a la lechuza Y tiene miles de historias Paranormales Sobrenaturales Y misteriosas En un minuto Les voy a contar una propia No me pasó a mí Pero me la relataron En el programa 9 menos 20 Hay mucha gente esperando Voy a saludar a Guillermo Para pedirle un segundo Guille Estás en vivo ¿Estás ahí? Estoy acá Héctor Bueno Guillermo ¿Me titulas la historia Que nos vas a contar? Ponle un título Y yo le diría La chica de la esquina Bueno ¿Una aparición paranormal? Ajá Exacto ¿Me bancás un minuto? Sí, totalmente Bueno, por favor No se vayan Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 101.5 8 con 44 minutos Guille, gracias por esperar ¿Estás ahí? No, sí De nada Estoy acá Héctor Bueno Te escuchamos Bien Cuento lo que me pasó Hace como Yo tenía 11 años Tengo 32 ahora Vivía en el barrio De Tesey Allá en zona oeste Y yo le pasaba el perro A una vecina Que se llamaba Esther Que se llamaba Y se lo sacaba A pasear a una cuadra Porque yo tenía 11 años Era chico Entonces me dejaban Darle la vuelta A la esquina De la cuadra siguiente De casa Serían las 6 y media De la tarde 7 Y cuando estoy volviendo Justo en la esquina Donde está La cuadra Donde yo paseaba El perro Hay de esas virgencitas Que hay en los barrios Que ponen En las esquinas A veces O en En otras partes De la calle No sé Que las tienen Más o menos Y cuando estoy volviendo Para devolver el perro Veo para ese lado Estaba Y cuando el auto Estaba por llegar A donde estaba Lo que estaba viendo Cruzo Y aprovecho Como me voy tapando La cara Como para no mirar Bueno nada Volví Devolví el perro Cuando llego a casa Estaba mi familia Aguardo que están Mis abuelos Y mi abuela Cuando me ve Me dice Estás pálido ¿Qué te pasó? Nada Le conté Salieron a ver Y obviamente No vieron nada Qué bárbaro Gracias por compartirlo Te matamos un abrazo Otro parado sector Quiero mandarle yo Un abrazo grande A Fabián De Viejo Mundo Bodegón Gracias por la comida Porque no solamente Es comida Sino es afecto Nos mandó milanesas Espectaculares Son milanesas gigantes Pero vos podés ir A la paternal El bodegón clásico En Guarnes Dos mil setecientos dos Viejo Mundo Bodegón Escucha mona Y escuchen todos Claro que sí Si mencionas La noche paranormal Si vas a Viejo Mundo En Guarnes Dos mil setecientos dos Y decís Che yo escuché Que Héctor Y la mona En la noche paranormal En la pop Hablaban de ustedes Te hacen un descuento En el ticket total De la compra Excelente Lo bien que viene Mira Y si querés Chusmear todos los platos Que tienen Arroba Viejo Mundo Bodegón Métete en Instagram Arroba Viejo Mundo Bodegón Gracias Fabián querido Gracias por alimentarnos Bravo total Son comidas paranormales Como la que nos cuenta Alejandro Desde Uruguay Hola Ale ¿Estás ahí? Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido Te escuchamos ¿Cómo va? Mira Este es el que te voy a contar Me pasó A mí Y fue Y arranca Hace diecisiete años Más o menos Ya teníamos quince Y éramos un grupo de amigos Que todos los viernes Se juntaban a comer asado Esto y otro Una noche Un viernes Yo Por motivos personales No voy Asado Y Me entero Después Con el tiempo Que hicieron una sección De Ouija Porque no se puede Es una sección Lo hicieron Este Y Al padre De este muchacho Los dos padres Eran espiritistas Los dos Entonces ¿Qué pasa? Tenía una vida curada Con tierra de cementerio La curan Y El El tema De las sesiones Creo Más fuerte O algo así Que no entendido Por las explicaciones Bueno, está Pasó el tiempo Ahora han pasado Dos meses Y Este muchacho Pablo se llama Se llamaba Me cuenta Y me hace una pregunta Y me dice No Dice ¿Cómo será Estar del otro lado? Dice ¿Cómo será Debe ser Morirse? A ver ¿Por qué Me consultas Esto? No Entiendo Bueno Hablamos Pasó Pasó El tiempo El muchacho Fue Asesio Este Fui más Al velorio Y el padre En un momento Le llama Aparte Dice ¿Qué? No sabía Dice Que Estaríamos Esticado Dice Experimentado Con la Huiza Y mirá Yo no sabía Nada Y yo Un día Yo no Vino Era Sábado Pa Me dice No Se inventaron La Huiza Y uno De mis amigos Me comenta Que cuando estaban Realizando La sesión Este amigo Le pregunta ¿Cuándo voy A morirme? Le pregunta Pasó Lo que tenía Que pasar Sí Bueno Este Pa Ahora Ahora Hace Dos semanas Se cumplía El año Cumplía años Él Hubiera cumplido años Claro Hubiera cumplido años Entonces Me suena el teléfono A mí Con el número De el lector Ey Dios mío El número de teléfono A él Sí, claro Te puede imaginar El día El día De su cumpleaños Del muchacho Este fallecido Te suena el teléfono Como si te llamara El número de él Claro Yo digo Pa No voy a No sé No sé Que le conté A mi Mi pareja Mi señora Y me dice ¿Por qué no No? No ¿Qué? No Y me dice Ah, hubieras atendido Me dice Bueno No, no Yo Pensé Lo lógico No Papá Alguien En la casa Agarró el teléfono Y me llamó Claro Voy a la casa Del padre Y le dije Si alguien me pasó Es que No No puede ser El teléfono del número Lo destruimos No puede ser Más Este Paranormal Porque hasta ahí Podría ser Que guardaron el aparato Y que se disparó Una llamada Bueno Podía tener Explicaciones lógicas Lo que contás Rompe toda la lógica Si Pero esperá Que no termine Ahí la cosa A ver Bueno A los Cuatro días No sé qué Este Yo estaba En una entrevista De trabajo Y digo Pa De la misión No sé qué Y a la noche Me ha puesto Dormir Y sueño Con el muchacho Podrás Me dice ¿Qué es un mensaje Para que me deje A mi padre Que me dijo? Bueno Pa Me dio el mensaje O sea Soñé Como que estábamos En la plaza Nos juntábamos Me dio el mensaje Para el padre Me hice un par De preguntas Me contesté Un par De otras preguntas Y bueno Me mencioné El despertador Tira Trabajar Pero Vos sabes Que Cuando me despierto Me dolía El cuerpo Es cuando no tenés Control del cuerpo Si Que te tiembla Todo O sea No podías Ni levantar los brazos Ese día No fui a trabajar Estaba Estaba El contacto Fue fuerte Y no fue un sueño Psicológico Evidentemente Tuviste un contacto Real Ale Gracias por escucharnos Te mando un abrazo Grande Saludos a toda la Argentina Y bueno Vamos arriba Vamos a salir Campeones del mundo Dale Nosotros Los argentinos Claro Los argentinos No decís Si Obvio Ah bueno No está bien Escuchame Mandá dólares Soy un uruguayo Pero soy fanático Ojalá Si tuviera Sabes Yo soy fanático De la asociación argentina Mira Muy bien Muy bien querido Amo a la Argentina Realmente Si hubieran sido un argentino Hubiera sido feliz Bueno Bueno Te van a matar Un abrazo Gracias por el espacio Te mandamos un abrazo Chao Lo que le faltó decir Somos una provincia argentina Le faltó decir Está re loco este uruguayo Bueno Qué bárbaro Hubiera preferido nacer argentino Dijo Que cierre Bomba de humo Y se muda del país Se va de Uruguay Qué locura Bueno Estamos en vivo La lechuza Como protagonista de la noche Me avisan si hay mensajes En el 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Hay una familia De lechuzas Vizcacheras Así se llaman Que están en Buenos Aires Que sobrevuelan Buenos Aires Sobre todo en la zona Del parque Sarmiento Son aves nocturnas Son rapaces Típicas De los campos De la llanura pampeana Pero que se establecieron En un parque urbano En el noroeste De la ciudad de Buenos Aires Quedan pocas vivas Pero están sobrevolando Aparecen de noche De día no las ves De noche pueden aparecer Les cuento en tres líneas Una historia Que me relató Un oyente de pop En el año 2015 Aquí en el aire de pop Vivía en un edificio Del barrio Montserrat Ahí cerquita Del congreso En esa zona Donde hay mucha edificación vieja Con un balcón francés Esos balcones chiquititos Se muda a esa casa A ese departamento Lo recicla Porque estaba bastante deteriorado Con mucha humedad El padre de este oyente Se descompone Y él se lo lleva a vivir A ese departamento Para cuidarlo Para no gastar Pasan varias noches Donde el padre Se había descompuesto Pero que no tenía Ninguna enfermedad grave Había tenido Un disposición Un pico de presión Y por control Este muchacho Se lo lleva a vivir Con él A este departamento Una noche Se despiertan Sobresaltados los dos Y en el balcón francés En la baranda Una lechuza de estas Una lechuza negra Que no hacía nada Solamente Emitía el sonido El ulular Característico Del sonido de la lechuza Que todos recuerdan Seguramente Y los despertó Pero lo raro Es que la lechuza Miraba directamente Para la habitación Donde estaba durmiendo El padre de este chico El tipo también se despierta Cuando se acercan al balcón Sale volando la lechuza Así pasó durante Varias noches Siete noches Me relata el oyente Porque las contó Siete madrugadas En realidad Seguidas alrededor De las tres de la mañana La lechuza parada En el balcón Ululando Emitiendo el sonido A la habitación del padre Había dos balcones En el balcón del padre A la octava noche El padre Tiene un pico de presión Y se muere Y la lechuza No volvió más Y este chico Me cuenta la historia Diciendo Mirá Fue un presagio De muerte Símbolo de mal La realidad es que Si yo la tengo que interpretar Esta lechuza Vino siete noches Antes de la muerte De mi papá Y lo llevó Y él decía Será la muerte Que aparece La parca Digamos Que se representa Se materializa Con la lechuza O la lechuza Será una enviada Para mostrarte Que te quedan Los últimos días En este plano Bueno Les cuento la historia Por si alguien vivió Algo similar Hay mucha lechuza ¿Sabes dónde? Mona y saben dónde Ustedes que nos escuchan Cementerios Capillas Donde se hacen Los responsos Los últimos El último adiós A un ser querido Un familiar Lechuza 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 presente Y lo más Morboso Si se quiere Hay lechuzas Alrededor de la morgue Judicial Aquí en la ciudad De Buenos Aires Y hay lechuzas Y hay lechuzas También En las casas De sepelios En las cocherías Dicen ¿Qué lugares relacionados? Todos a la muerte Todos a la muerte Bueno Hay explicaciones Científicas Bueno Si te pueden decir Mirá La lechuza Es un ave Como es un ave Rapaz De rapiña Huele a carne muerta Es fuerte Pero es la verdad Entonces se está merodeando Por si puede comer O si puede Rapiñar algo Llevarse algo Pero también El significado Esotérico Como presagio De muerte De la lechuza Sobre todo De la lechuza Negra ¿Viviste algo similar? 11 27 84 107 3 audios A ver Hola Héctor Soy Jorge de San Justo Mirá Yo tengo entendido Por lo que Me contó una abuela Que yo tenía En Corrientes Que la lechuza Cuando canta Ponele que pase Una lechuza Por arriba De tu casa En la manzana Alguna persona Va a fallecer Es augurio No de muerte Sino de que De que alguien Va a morir Eso es lo que Yo tengo entendido Gracias Muy bueno El programa Y dale Para adelante Amigo Un abrazo Gracias querido Hay más Hola Héctor ¿Cómo estás? Te habla Norman De San Fernando Te mando un saludo grande Bueno te comento Lo que me pasó Con ese tipo De aves Lechuzas Jugos Etcétera Yo tenía una creencia Que me la había Pasado mi suegra Que cuando se te cruzaba Una lechuza blanca Por la noche Simbolizaba Simbolizaba embarazo Y bueno En mi caso Te puedo decir De que es cierto La Tres veces Y es como que Cuando la veo Viste la lechuza blanca Y dije Va Chao Estoy en el horno Así que bueno Les mando Ese es mi aporte Les mando un saludo grande Te pido por favor Un saludito A Ulises Compañero de laburo De F.B. Grúas Decide Que se ponga las pilas Que venga a laburar Que no sea vago Un abrazo grande Chau chau Bueno Gracias querido Lechuza negra Sinónimo de muerte Lechuza blanca Sinónimo de embarazo De vida O de vida Podría ser Por el embarazo Estas son Historias de los oyentes Historias reales A ver que dicen Buenas noches Héctor Soy Darío de Huilde Yo recuerdo Hace 20 años Había ido A una feria En Quilmes Una feria hippie Y Ahí te decían Que la lechuza Era un símbolo De compañía Como que Vos vas con un Porque cuando Vos vas por el bosque La lechuza La lechuza te sigue Te hace compañía Eso fue lo que me dijeron También esa la escuché Sobre todo en el campo Estuve en el norte Argentino Hace un par de años Pasé unas vacaciones En Salta y Jujuy Si bien no es una zona De lechuzas Me encontré con Campesinos Que estaban vacacionando ahí Que eran más del centro Del país De La Pampa Por allí Y contaban lo mismo Que cuando te custodia La lechuza No te pasa nada En la ruta Pero la lechuza Te tiene que seguir Te tiene que marcar De cerca Protección ¿No? Un guardián Dicen que son guardianes Pero guardianes espirituales Que funcionan como una especie De escudo De que no vas a tener Un accidente Que no vas a tener Un incidente No te van a robar No te van a matar No vas a morir Mientras la lechuza Te marque De cerca En un sendero En un camino Siempre de noche Porque es cuando de noche Uno está más vulnerable Y puede sufrir Algún accidente Hola Buenas noches Héctor Mona El tema de las lechuzas Lo viví allá Por el Más o menos 2014 En Córdoba Porque ahí en Córdoba El tema de las lechuzas Es a la noche Más que nada O una lechuza blanca O una negra Depende cuál De las dos aparezca Y si te miran Viste Determinan si es para bien O si son del lado oscuro Viste Tienen esa idea En Córdoba Es así La lechuza negra O la lechuza blanca Depende Cuál te aparezca Bueno Una Gracias ¿Qué comen las lechuzas? ¿Qué comen? Roedores Pequeños mamíferos Son animales Que por instinto Comen eso Según la estación Los ratones Son el 95% De su alimento Pero también Las ranas Y los sapos Son el 40% De la dieta De estas aves Sin embargo Se han registrado En todo el mundo Comportamientos erráticos Y extraños De los búhos Y las lechuzas Comiendo otro tipo De animales Que no son parte De su dieta Y también Algo muy extraño Cerca De la gente Cuando está por morir Esto que están contando Los oyentes De la pop Es algo que pasa No en Argentina solamente En todo el mundo Son cientos de miles Las historias De la lechuza Como la que te marca Los últimos minutos De tu vida Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo te va? Te habla Jorge De Mariana Costa Bueno nada Te quería contar Una creencia Que se tiene en Santiago del Estero Sobre todo en el monte Mi abuelo decía Que las lechuzas Serán las encargadas De arriar las ánimas Que están dispersas Por el monte Mira está bueno Muchas veces en el monte Los cementerios Se hacían improvisados En el medio De lo que es La foresta Porque los pueblos Eran muy alejados Y no había grandes ciudades Y como las ánimas Estaban sueltas Por el monte La lechuza Era la encargada De arriarlas Para el cementerio De nuevo Espectacular El perreo Era más Hay algo con la lechuza Y los espíritus Está bueno lo que Acaba de decir este amigo Me hizo acordar A otra historia Que también escuché Acá en la pop Persona que va Al cementerio Cementerio En el interior De la Argentina Ya no recuerdo En qué provincia Un cementerio De campo De esos que están Bastante deteriorados No se imaginen Un cementerio A todo trapo Una tranquera Y algunas tumbas Ahí estaba enterrado En una tumba Sin lápida El familiar Lejano De este protagonista De la historia Vamos a suponer El bisabuelo Este hombre Va a tratar De reencontrarse Con su historia familiar A rearmar Su rompecabezas Sabe dónde está enterrado Su bisabuelo Pero no sabe Dónde Cuál es la tumba Porque hay cientos De tumbas Y no tienen lápida Llega al cementerio Una lechuza Blanca Se para En la cruz De Cristo Que servía De puerta Del cementerio Este hombre Mira la lechuza La lechuza blanca Sale volando Y se para Y se para en una tumba En el medio Del cementerio Este tipo Sigue la lechuza Sigue la lechuza Y cuando llega A la tumba Donde estaba la lechuza Se fija Que tapada con tierra Había una pequeña lápida Que ni siquiera Era del material Que tiene que ser Era una pieza De madera Tallada Cuando corre la tierra El nombre Del bisabuelo La lechuza Le marcó El lugar Donde estaba enterrado El bisabuelo Como si el animal Fuera un mensajero Y tuviera Una conexión espiritual Como esto que decía El oyente anterior De unir a los vivos Y a los muertos Porque a mi me da la impresión Que todo lo que estamos contando Tiene que ver Con unir a los dos planos La lechuza es entonces El portal espiritual Del que tanto hablamos No son los espejos No son los gatos Es la lechuza El animal El ser vivo Que une a los vivos Y a los muertos Y al cielo y la tierra también Bueno Mira lo que está pasando A ver que dice Hola Héctor Buenas noches Yo soy Juan de Quilmes Mi abuelo Tenía caburés Que son lechusitas chiquitas Se decía Que el hombre Que portaba los caburés Se ponían plumas Y lo usaban Como un talismán Para las mujeres Y ellos las criaban Y les daban De comer carne Otra Otra que me llega Acá por Whatsapp Dos personas Interior del país También Provincia de Córdoba Salen de noche A comprar Sufren un hecho violento Un asalto A los tiros Tiros limpios Los dos salen corriendo Uno de los malhechores Dispara Dispara varios tiros Una de las dos personas Es herida A la otra Los tiros le pasan Por al lado Y no le pega ninguno Esa persona Tenía colgado Una lechucita Un talismán Un amuleto De lechuza Crean o no Casualidad Lo que sea Los dos corriendo En la misma dirección Bajan un cargador A los tiros A una de las personas Le entran los tiros Al otro No le pega ninguno Yo que sé Casualidades Yo no creo en las casualidades Me parece que hay Una protección espiritual Sobre todo alrededor De la figura De la lechuza Y absolutamente Lo repasamos Héctor En distintas culturas Y desde la antigüedad Ha sido Una protección En la vida espiritual De las personas Y como en este caso Que están contando Una protección Un talismán Por eso Hay muchas ¿Sabes dónde hay muchas Lechuzas Héctor Como símbolo de sabiduría Se las regalan los abogados Si hay algún Doctor en leyes Escuchando Y para el saumerio ¿Viste? Para limpiar la casa Tengo porta saumerio Mañana Pongo fotos Y los etiqueto Para que lo vean Si quieren Compartir una foto En una historia De Instagram Arroba Pop Radio 115 Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Soy la Mona Ok Compartan la foto De la lechuza Que tengan en su casa De la buena suerte Tienen un adorno Los imanes Héctor Me hiciste acordar Dice suerte Y están las lechuzitas Cuando vas a conocer Un lugar Un pueblo Está porque lo pones Y te trae buena suerte Te protege Hay lechuzas Con piedra preciosa Con piedra de fantasía Arroba Suban la historia Por favor Arroba Pop Radio 115 Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Soy la Mona Ok 9 de la noche Con 6 minutos Hoy hay Historia Central Estreno Justo Todo está relacionado Y nada es casualidad Y nada estaba preparado Porque la historia de hoy Juega Con el Difuso límite Entre la vida Y la muerte Este es un adelanto Esta es la historia real de No está vivo Pero tampoco está muerto En primera persona Buenas noches Me presento Soy un miembro de las Fuerzas Armadas Ni en rango no es necesario que lo sepan De todos modos Si lo dijeran No iban a saber de qué estoy hablando Digamos que soy parte de la jerarquía invisible El poder por encima del poder Por aclarar de algún modo mis palabras Imagínense Una mente colectiva Existe un gran cerebro Yo soy parte de eso No vayan a creerse el versito de las guerras Prácticamente todos los países Tienen un miembro Que forma parte de esa colectividad Hace décadas Realizo mi trabajo Fuera del país Desde afuera Siempre vi todos los quilombos En los que se iba metiendo Mi amada patria Pero no podemos tener injerencia En asuntos internos Nosotros nos dedicamos a otra cosa Como dije Cada uno En representación de su país Antes que se lo pregunten Si Los extraterrestres Existen Pero eso seguro ya lo suponían Ahora quiero hablar de algo escalofriante Que muy pocas personas Podrían llegarse a imaginar Hace décadas Experimentamos con la muerte Una amalgama de ciencia y ocultismo No pocas veces Logramos que soldado muerto en batalla vuelva Solo basta con que el cuerpo no esté destrozado Es muy importante La preservación del cerebro El corazón puede reemplazarse No voy a explicar el procedimiento Solo quiero relatarles un caso muy particular Ocurrió durante 1987 Con mi propio hijo No vengo aquí a glorificarme Muchos me decían que no forme una familia Pero no hice caso Eso de verlos pocas veces al año Fui muy doloroso para mi hijo En su adolescencia Se hizo adicto a las drogas Pagué los mejores tratamientos Pero no hubo caso Solo un adelanto Pará, 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 pará Hablar en vivo conmigo Ya podés escribir la palabra vivo Al 11 27 84 1073 Vivo dos puntos Ponele un título a tu historia Al 11 27 84 1073 Tu historia en un audio Grabala y envíala al mismo número 11 27 84 1073 Audio de WhatsApp También podés llamar al directo de la Pop 4 535 4204 011 4535 4204 Para calmar el hambre de historias Vamos a hacer una tanda Y a la vuelta Tengo una historia retro para vos Seguimos en vivo hasta las 12 de la noche Por favor, no se vayan Estás escuchando a Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá en la Pop Siento esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 115 Esta es la historia real de La soledad de la muerte En primera persona Soy de Rosario Trabajo como vigilante en un cementerio Hace más de tres décadas que hago esto Con el tiempo Me acostumbré a las sombras Silbidos y algún que otro grito Pero esto que les voy a contar Superó el límite Me sucedió en 1990 En la semana Ya venía escuchando ruidos Pisadas No les daba mucha bolilla Como siempre Me senté en mi silla A leer el deportivo gráfico Y fumar un pucho Hasta que oí algo Que no eran pisadas Era un sonido más raro Algo pesado Arrastrándose Me levanté de la silleta Y fui con mi linterna A inspeccionar Todo parecía normal En aquella necrópolis Algunas ramas Meciéndose suavemente Ratas y otras Alemanias corriendo Finalmente Llegué hasta el lugar Del delito Habían forzado Y abierto un panteón Pero el sonido Venía de atrás Del mismo Di la vuelta Alumbré con la linterna En el pasto Había un cajón abierto La pobre vieja muerta Estaba tirada Desnuda en el suelo Pensé que era Uno de esos Necrófilos enfermos Pero el tipo Tenía los pantalones Puestos Le grité ¿Qué mierda Te pensás que haces? Para mi sorpresa El delincuente Agarró las ropas De la difunta Y salió corriendo Vi que iba rengueando No le metí un chumbazo Porque vi que era un pibe Lo corrí intentando Hacer que se detenga Pero fue inútil A pesar de su pierna Atrofiada Saltó el muro Y se perdió en la noche La mañana siguiente Hice la denuncia Cuando vinieron a inspeccionar Se dieron cuenta Que había varios cajones abiertos El modus operandi Era el mismo Lo singular de este caso Era que el hurto Se limitaba a las ropas Generalmente Los pibes De la más baja calaña Vienen y roban Placas o joyas Esto era algo más No voy a mentir Quería irme Debido a lo acontecido Les pedí una semana En suspenso Y que yo me encargaría De resolver el misterio Sí Me quise hacer El Sherlock Holmes Pero ellos Estuvieron de acuerdo Había por donde Empezar a buscar Muchas familias humildes Viven en las zonas Que circundaban El cementerio Hablé con chicos De la calle Algunos que venden Flores en la entrada Me dijeron Que podía ir A una barriada Específica Mire don Yo suelo ser Chorro y falopa Pero con los muertos No jodo Esos deben ser Los del bajo Vaya pero tenga cuidado Me dijo un pibito De no más de 13 años Fui a aquella zona Bien temprano Al día siguiente Pensaba que un poco De sol Disminuiría El peligro Estaba muy equivocado Nada más entrar Comprobé lo que aquel Niño me había dicho Un misticismo extraño Rodeaba el lugar No tenían empacho En mezclar vírgenes Con imágenes De San la muerte O incluso Algunos seres Más extraños En la entrada De una casucha Había una estatuilla Que representaba Un ser humanoide Con cabeza de gallo Y pies de serpiente Todos me miraban fijo Notaban que era extraño Encontré dos pibes Jugando a las balitas Así que decidí hablarles Ey Vengan Les doy unos mangos Y me ayudan con algo Ah mira el careta Viene a buscar su locura Para la noche Me dijo uno de ellos Muy serio Les mentí Diciendo que alguien Robó algo de mi abuela En el cementerio Y creía que aquí Lo había traído No sirvió de nada Tuve que salir corriendo Esquivé una lluvia De piedrazos Mientras me gritaban Buchón Tómatelas Me venían persiguiendo varios No sé si pensaban Que era cana o qué Pero temía por mi vida Un señor me chistó Desde una puerta Venga para acá No tuve más remedio Que entrar La casa Era otro santuario Con reliquias Repartidas por todos lados Le comenté lo sucedido Me dijo que sí Que conocía al joven El Josecito Se llamaba Era huérfano Muy calmado Le dije que ese chico Cometió un delito De esto dependía mi trabajo Comprensivo el señor Me contestó diciendo Que hablaría con los vecinos Para que se calmaran Me dijo Usted Venga a la noche Si se anima El Jose vive al fondo Seguro a esa hora Lo encuentra Es una casita precaria La va a reconocer Porque es la que está Porque es la que está Contra un muro Y tiene un arbolito De mangos Todo era muy riesgoso Luego de darle las gracias Me fui Horas más tarde A eso de las 23 Ya estaba regresando Entré cabizbajo Entré cabizbajo Los vecinos que pululaban Por ahí a esas horas Me miraban sin decir nada Caminé hasta encontrar la casa Era de chapa y cartones Golpeé despacio Pero nadie me atendió Abrí la puerta Todo estaba a oscuras Hola José No quiero lastimarte Solamente quiero hablar con vos No hubo respuesta Así que entré Una rata me pasó corriendo Por encima del pie El lugar era chiquito Y pestilente Alumbré con mi linterna Me sobresalté Al ver una familia Sentada en la mesa El horror me invadió Al mirar mejor Y reconocer el vestido De la señora fallecida Las demás ropas Eran también Sin lugar a dudas De otros muertos José o no sé quién Había armado algún tipo De muñecos Con bolsas de arena Ninguno tenía cara Pero sí alambres Que unían las partes Como brazos o piernas Salí de ahí temblando No tenía fuerzas Para ir a hacer ese momento Una denuncia Quería ir a mi casa Los vecinos me miraban caminando Cagado de miedo Como un perro asustado Y se mataban de risa Ellos Ellos sabían algo Desde lejos Pude ver que en la entrada Del barrio Había un tipo grandote Tapando el paso No corrí Mis intenciones Eran hablar calmado Pero al llegar a la entrada Vi con horror Porque aquel tipo No tenía rostro Vestía un traje negro Y sucio Era otro De esos muñecos De mierda Pensé que me estaban Bromeando Hasta que aquella cosa Comenzó a moverse Extendió los brazos En lugar de manos Tenía grandes protuberancias De nuevo pude notar Que estaba armado Con pesadas bolsas de arena Retrocedí temeroso Fui reculando Caminaba hacia atrás Mientras esa cosa Se me venía encima Me detuve a chocar con alguien Vi media vuelta Ahí estaba el pibe Rengo ese Tenía un buzo con capucha Y asomaba un cuchillo Del pantalón Muy serio Me dijo Vigilante Dejate de romper las bolas O mi familia te va a buscar Detrás de él Venían más De aquellos muñecos Malditos Salí corriendo Yo vivía Unas diez cuadras de ahí Fui a mi casa Puse las trancas Me pegué una ducha caliente Toda la noche Escuché silbidos Fuera de mi casa A la mañana siguiente Había arena en mi entrada El hijo de puta Me había seguido Me sentí un pelotudo Al haber ido ahí Sin arma o algo No quise contarle nada a nadie Por suerte Me perdonaron en el trabajo Ya que dije que me arriesgué Metiéndome a la villa Por supuesto Omití los detalles escabrosos No hubo más robos En el cementerio Pero durante un año Sufrí acoso Por las noches Arrojaban piedras A mi ventana Al asomarme Podía ver al rengo Josecito Junto a eso Que él decía Que era su familia Pónganse en mi lugar Harían una denuncia Diciendo que te persiguen Muñecos con ropa de muerto Podía darlo en tiro Pero no sabía siquiera Si esas otras cosas Podían morir Pensaba que era poco probable Que algún día Lo atraparan Me sentí desesperanzado Sufrí varias crisis De nervios ese año A veces Parecía que se detenía Pero meses más tarde Volvían a joder Un año después Había ido temprano Al cementerio Para hablar con el encargado Era de esos lapsos Donde el pibe Dejaba de joder Mientras esperaba Oí llantos en la capilla Con precaución Me asomé a ver Y me asomé a ver A quien velaban Reconocí al finado Era José El pibe Con mucho respeto Alegué haberlo conocido Y pregunté Que había pasado Un señor me dijo Al pibe Lo cagaron a palos Y lo colgaron En su vivienda Parece que le pegaron Con bolsas de arena O algo pesado Lo hicieron pelota Pobrecito Era huérfano encima Desde aquel momento Tuve sentimientos encontrados Estaba en paz Pero no podía sacarme Algún tipo de extraña angustia Indagando pude saber más Los padres del pibe Estaban en cosas raras Magia negra Magia oscura Ritos y brujerías Una noche Durante un ritual Se produjo un incendio Que acabó con la vida De ellos y otros tres hijos Él se salvó de milagro Ya que no estaba Decían Que había hecho Algún tipo de magia Para tener una familia A su lado Imagínense Ya con ese defecto De nacimiento En su pierna Lo dejaban de lado Puedo entender Lo que hizo Pero algo Terminó saliendo Muy mal Quien sabe Si los muertos Se cansaron Y quisieron volver a dormir Y por eso Lo atacaron Hoy en día Tengo otra mirada Sobre lo sucedido Siento mucha pena Por aquel chico huérfano En esos años Hubo en la zona Varios asesinatos similares Gente que era asesinada A golpes Hasta que un buen día En la entrada Del cementerio Aparecieron montones De arena Con ropas viejas Y malolientes Los muertos Habían encontrado El camino a casa Concluyeron Que el ladrón Había enterrado Las ropas Y años más tarde Se arrepintió Y las trajo Yo intenté No reírme Cuando el dueño Del cementerio Me contó De aquella conclusión Hoy en día Tengo mucho más Respeto por los muertos Mucho más Ya no me quedo En mi silleta Salgo Camino Sé que ellos Rondan el lugar Aunque a veces No digan nada Los sonidos Del silencio Son las voces De los hambrientos Los locos Que se fueron Y los que están En prisión Hoy Yo los acompaño En la soledad De la muerte Modificamos nombres Hechos y lugares Pero esta historia Es real 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 La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Nueve de la noche Con treinta y tres minutos Vamos en vivo Hasta la medianoche Para hablar con nosotros Escribís La palabra vivo Dos puntos Título a tu historia La mandás al Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero Siete tres El WhatsApp Paranormal No es el WhatsApp De pop Agendátelo Es el Paranormal Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero Siete tres También podés grabar un audio En un ratito Abrimos un bloque De mensajes Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero Siete Tres Tu audio de WhatsApp Relatando tu historia Paranormal En directo Cero once Cuatro cinco Tres Cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Cuatro Quinientos Treinta y cinco Cuatro dos Cero cuatro En estos días seguro Te van a volver a llamar De cantar y bope O te van a mandar la encuesta Por mail Es muy importante Que respondas Que digas que sí Que escuchás radio de noche Que vos De lunes a viernes De veinte a veinticuatro Escuchás Pop ciento uno cinco De lunes a viernes De ocho a doce De la noche Vos escuchás Pop ciento uno cinco Acordate cuando te llamen De ibope Cuando te manden la encuesta Por favor Respondela Ezequiel Estás en vivo Buenas noches Hola buenas noches ¿Qué haces loco? ¿De dónde sos? ¿Cómo vas? De bulones Bueno bienvenido Te escuchamos Ezequiel Sí es para contar mi experiencia Que tengo un búho como mascota Ah mira Un caburé Y bueno Antes de traerlo Pensaba también en esas cosas Pero la verdad que nunca pasó nada Lo tengo hace tiempo Y Lo que sí no cantó Me preocuparía si canta Si hay ruido Claro 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 Vos lo tenés pero no viviste ningún evento sobrenatural No Después tenía las plumitas Que dicen que la del pecho Atrás de las mujeres La del ala Atrás del dinero Nunca tuve un mango A vos no te funcionó No No me funcionó Bueno Gracias loco Un abrazo Gracias por contarnos Un abrazo Chau chau Hoy hablábamos de búhos De la lechuza Como un fenómeno Místico Esotérico Lechuza común Lechuza común Un animal estrictamente nocturno El tatuaje de la lechuza común Es famoso por su visión nocturna estelar Y su excelente oído Búho volando El tatuaje del búho volando Es una forma de simbolizar el amor Por la naturaleza Bueno En un rato Seguimos ampliando Hay mucha gente escuchándonos En México dicen que las lechuzas Ahuyentan a las brujas En Montegrande hay lechuzas Son de cabeza redonda Los búhos tienen plumas a los costados Como orejas Hola amigos Gracias por el programa Los estamos escuchando Hola Héctor Soy Ulises Fernández Estoy escuchando la radio desde mi casa En San Miguel de Tucumán Saludos Hola Héctor ¿Cómo te vas? Soy Omar de Villa Sarmiento Te cuento que fui con tres exparejas A la Basílica de Luján Y nos separamos con las tres Te podés imaginar que hoy por hoy Con mi pareja actual No voy ni por casualidad Queremos saludar Héctor Somos Andrea, Abel y Ale Vivimos en un pequeño pueblo De Catamarca Héctor, soy Diego Los escucho todas las noches Buenísimo el programa En Verazategui Hola Héctor ¿Cómo te va? Como todas las noches Escuchándote en la estación Mientras espero a mi señora Muy buena la historia de hoy Héctor, recopado Con las historias de todas las noches Quiero felicitarte también Por la música que pones Al término de cada historia Bueno, gracias por eso Hola Héctor Soy Valeria De Garín De chica Viví en un pueblo en Río Negro Maquinchao Yo tenía ocho Y mi hermana cinco Las dos dormíamos en una habitación Solas Frente al cuarto de mis padres Y en el medio de un pasillo En el fondo guardaban cosas Mamá nunca dejó luces encendidas Y dejaba la puerta abierta Todas las noches Yo veía una sombra alta y negra Que venía caminando desde la cocina Se paraba en mi puerta Y se quedaba mirando Después Seguía al final del pasillo Todos los días lo mismo Siempre tenía pesadillas Soñaba que en ese pasillo Al fondo Había muchas sombras Cuerpos que se retorcían Cuando nos mudamos a mis trece años Cuando ya éramos grandes Con mi hermana hablamos de eso Coincidió todo Las dos vivimos lo mismo Hola Sebastián Estás en vivo ¿Cómo te va? Héctor ¿Cómo te va? Bien Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Te cuento Como había dicho Casi me muero seco Es la historia Ahora yo tengo cuarenta años Esto pasó cuando tenía dieciséis Más o menos Bueno Hablaba con un amigo Que se yo Que la novia lo dejó Se puso a hacer un par de boludeces Tipo De macumba Para ver si la piba Volvía con él Que se yo Bueno La suegra de ese entero Parece que le quiso tirar Un maleficio Una maldición O algo a él El tema es que Lo que sea que le haya tirado Me lo agarré yo Me lo agarré yo Fue cerca de Cerca de la fiesta de navidad Yo empecé a adelgazar A estar flaco Me empezaba a ahogar No tenía aire Me caía en mi casa Mi vieja Y mi vieja una vez Me quisieron como Trar aire Para ver por qué Por qué no respiraba Que se yo Bueno Esto me pasó dos o tres veces El tema es que fui A la clínica Y este La doctora me revisó Que se yo Y me dijo Mira Tuviste relaciones Sin cuidarte Que se yo Yo digo No la verdad que no Relaciones homosexuales No la verdad que no Me dice Porque tenés ganglios Como que tenía ganglios En las articulaciones Y esto podría ser este Bueno ya sabemos En lo que se dice El bicho Y yo dije No la verdad que no Bueno salí preocupado Llorando de ahí del lugar Cuando pasé por la vía Del tren La miré con cariño Llegué largo Fui Le expliqué a mi mamá Y conté lo que había pasado Bueno nada que ver Que son unos pelotudos Como te van a decir eso Me llevaron a otra clínica Lo cierto es que Fui a dos clínicas más No me encontraban nada Yo estaba muy flaco Muy flaco No me encontraban Nada de nada Fui con un Con un curandero Con este amigo Que tenía yo Fuimos a un lugar Este tipo Ellos cuando Incorporan Hablan piste que hablan En portugués Bailan Que se yo Bueno pasaban Estas entidades Estos pibes Incorporados Por delante mío Miraban atrás mío Todo lo que pasaba Miraba atrás mío A mí me agarró Como un bajón de presión O algo así Como un frío En todo el cuerpo Calor Y me caí desmayado O algo parecido Me levanta el pai este Uno de ellos Y yo tuve la sensación De como que estar volando Es imposible Obvio que no Seguramente lo habré hecho Caminando Pero yo no me daba cuenta De nada El tipo me habló En portugués Que se yo Bueno Pasó A los dos días Voy de vuelta al lugar Y me dijo Mirá A vos te hicieron un laburo Con un muerto Que murió seco No sé Me lo explicó así el tipo En realidad Se lo quisieron hacer a él Pero lo agarraste vos Porque sos el más fuerte De los dos Porque si vos caías Caía él Me dijo el tipo este No el pai Lo que sea Que yo haya tenido Automáticamente Cuando fui a ese lugar El tipo no sé Hizo un laburo Las cosas que hacen ellos Me curé O no sé Empecé a estar De vuelta normal Empecé a subir de peso Y bueno Yo dije ¿Qué podemos hacer Con esta persona Que me hizo esto? Vos ya sabes quién fue Bueno Quiero hacer algo No hagas nada Algo le va a pasar A su familia Bueno Yo no hice nada No hice nada Después le pasaron Algunas cosas a su familia Que no tuve nada que ver yo Pero bueno Héctor Básicamente Esa es mi historia Bueno Bueno me quedé Escuchándote atentamente Sebastián Porque a muchos Le pasó lo mismo Esto de terminar Siendo como una especie De escudo De un trabajo De magia negra Hecho para alguien cercano Como te pasó a vos Gracias por contarlo Te mando un abrazo Héctor Un abrazo para todos Genial Gracias Gracias por escucharnos Recomienden el programa A sus amigos A su gente Es más Si te agendas el WhatsApp Paranormal El 11 27 84 1073 Una vez que vas a la foto De nuestro perfil Tocas ahí Si te copas un poco más Podés reenviar esa foto A tus contactos Y pedirles a ellos Que hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Héctor Buenas noches Te cuento mi historia De la casa embrujada Hace unos meses Me voy a alquilar Una casa Donde su ex inquilino Había muerto Hacía tres meses Y su madre murió En ese mismo lugar Un año atrás Cuestión que un día Viene una amiga a casa Hablamos Y de la nada me dice ¿Sabías que tenés A alguien en la casa? Tenés a un señor Yo me la quedé mirando Le dije que no No puede ser Por suerte Nunca me pasó nada Después de eso Me dice También tenés A una señora Me quedé helado Un segundo Me reí de los nervios Y ya pensó Que la estaba cargando Hasta que le conté La historia De los ex inquilinos Saludos Y aguante La noche paranormal Héctor Tengo una historia De casa embrujada Sucedió en La Boca Íbamos a trabajar Con mi viejo De albanilería La casa estaba rodeada De areneros En La Boca Era una casa chorizo Bien antigua Bien antigua Supuestamente ahí Una locura Una casa real Una casa real Embrujada 1-0-7-3 1-0-7-3 ¿Por qué? ¿Por qué? Averigüen Contar una experiencia Que tuve cuando era un poco más chico Ahora tengo 25 Bueno, me pasó cuando tenía 17 Contame Bueno, nada Quería contar que nada Me pasó Me pasó yo No estaba pasando un buen momento personal ¿Viste? Me estaba costando un poco El tema de la adolescencia ¿Viste? Y nada ¿Qué sé yo? Como que empecé a agarrar Tipo La mala vida En la calle Y esas cosas ¿Viste? En un momento Como que yo Empecé a hacer Cosas que no tenía que hacer ¿Viste? Andaba mucho en la calle Con mala junta Y Nada Como que teníamos Un trabajo Por así decirlo Encargado O algo así ¿No? Yo a raíz de esto Como Uno tiene miedo ¿Viste? Por más que esté en la calle Y qué sé yo ¿Viste? Uno Yo tenía miedo De hacer este trabajo Era como Ir a un lado A sacarle plata A una gente Que O sea Tenía la plata Pero no era Gente de trabajo ¿Entendés? Como que Andaba también Tenía plata Pero andaba En la joda también Por así decirlo ¿No? Sí Y bueno Yo como que Me empecé En mi barrio Hay Cierto Un templo O algo así Entonces yo Como que Le fui a pedir ¿No? Una cierta protección O algo así Para que me cuide ¿Viste? Bueno En este templo Me dijeron Que esto No lo haga ¿No? Como que Que no vaya A hacer Lo que tenía que hacer A raíz A raíz de esto Yo Quería Seguí insistiendo Porque O sea Quería hacerlo ¿No? Era mucha plata La que estaba Por medio Entonces Perdóname Te tengo que repreguntar Sin que me cuentes Era algo ilegal Claro Sí Era entrar En una casa Donde El El señor Que vivía ahí Tenía mucha plata Que también La hacía De la mano Ilegal Bien Pero esto Digamos Era un hecho Delictivo Donde corría Riesgo tu vida Entiendo Claro Claro Sí Sí Porque El El pibe Que estaba Adentro O sea La plata Que tenía No la había No Pero además La iba a defender A los tiros Me imagino Claro Por eso mismo Porque él También andaba En la joda Claro Claro Él era como Uno Viste De los dealers Pero no 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 El dealer Dilever Él era el que Bajaba Digamos A A los demás Sí Así que bueno Era Yo Como quería Una cierta protección Fui a pedirla ahí Y me dijeron Que no Que directamente No vaya ¿Viste? Bueno Yo seguí insistiendo Y Nada Me empecé Como a meter En un mundo No sé Oscuro ¿Viste? A querer hacer un pacto Con 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 entidad Y todo O sea Yo querría esa protección Porque sabía Como que iba Claro A ganar o morir ¿Viste? Sí, sí, sí A matar o morir Como se dice Claro Sí, sí Tal cual Tal cual Bueno En eso Empiezo a ver Una Suerte de ritual Que había que hacer Que había que estar En ayuna Y bañar Un día Y al otro día A primera hora Bañarse Con Con leche Digamos ¿Viste? Sí Y ahí arrancaba El ritual Después era una semana Que tenías que ir A las 3 de la mañana Bajo un árbol Un montón De una cierta Serie de pasos ¿No? Bueno Yo el primero Lo hice En estar a la ayuna Y al día siguiente Donde yo me tenía Que bailar Bañar con Con leche Y eso ¿Viste? Reculé Y no lo hice Digamos Me arrepentí Digamos Por así decirlo ¿Viste? Y de ese momento Pasó Pasó un día Pasó dos Al tercer día Yo me duermo Y tengo un sueño Muy raro ¿Viste? Sueño con un Con un nene Sueño ¿Viste? Sueño con un nene Y después un perro ¿Viste? Un perro Rockweiler Era Me acuerdo Un perro grande Pero lo veía lejos Al perro ¿Viste? Como que no le da importancia Bueno Pasó todo bien Al otro día Al día siguiente Me vuelvo a acostar Y vuelvo a tener El mismo sueño Pero con el nene Más cerca Y el perro Más cerca ¿Viste? Y así estuve Dos semanas Que a las dos semanas Directamente Era Yo me dormía Y en la misma posición Que me dormía Me despertaba Yo veía el sueño Y el perro estaba Al lado mío ¿Viste? Hasta que A las últimas veces Me mordía Ya cuando me mordía Era como que Yo estaba durmiendo Y el perro me mordía El perro gigante Me mordía Y me despertaba Del susto Digamos ¿Viste? Y así Hasta que Bueno Ya lo último No podía dormir Porque mi mamá Se iba a trabajar Y yo dormía En el comedor Digamos Hasta que mi mamá Se iba a trabajar Una vez que se iba a trabajar Me despertaba Estuve como tres días Amanecido Dos días Y Y bueno Después Mi mamá Es de la iglesia Ella fue Fui a ver un cura ¿Viste? Cuestión que Pasaba un poco Cuando yo Iba a la iglesia Que se yo Pero con él A los tres meses Me volvía a pasar Otra cosa Como que me hostigaban ¿Viste? A todo esto Yo nunca más Trabajé Todo me fue mal ¿Viste? Si antes andaba mal ¿Viste? Ahora después de esto Nada mucho peor ¿No? Y bueno Hasta que me metí En el templo ¿Viste? Que te había contado Sí Bueno Me metí en el templo Me bauticé Y como que Ellos me ayudaron ¿Viste? Mira Sí 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 Después de esto Me hicieron Como que me bauticé Primero Me llové bucio Por así decir Que me dijeron Lo que yo había hecho Que era por esto Que yo nunca tendría Que haber ido Ni hacer ninguna cosa Y bueno De ahí Como que me limpiaron Y cuando me bauticé Te digo la verdad Se me pasó ¿Viste? Nunca más Volví a tener Al día de hoy Sigo haciendo religión ¿Viste? Y como que Que me ayudó Me ayudó bastante ¿Viste? Bueno Gracias Che Por contarlo Te mando un abrazo Muy grande No Otro abrazo a vos Héctor Muchas gracias Por el programa Hasta la noche Todos los días Gracias Un abrazo grande Chao 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 Ahí está Mariano en vivo 9 de la noche Con 51 minutos En un ratito Carolina Oliva Que es medium Y angelóloga Va a estar charlando Con nosotros También sobre los ángeles ¿No? Los ángeles En la vida cotidiana Conexión con ángeles Cómo darse cuenta Que nos están protegiendo Qué se les puede pedir Un tema que Obviamente Genera también Mucha atención Por eso estén atentos Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Para mandar sus audios Para hablar en vivo 4 535 42 04 Si todavía no me seguís En instagram Arroba Héctor Locutor A ver que me empieza A seguir ahora Actualizo en vivo En instagram Cuando faltan 9 minutos Para las 10 de la noche Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Dale un like Si querés a la foto Que acabamos de subir Hace un ratito Con la mona Seguime Y comentanos Desde dónde Nos estás escuchando O mandame un mensaje Privado Héctor Te sigo desde hoy Miércoles 13 De julio De 2022 Mi cuenta De instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Si estás ahí Reportate en vivo Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Dale que estamos en vivo Arroba Héctor Locutor Ok Desde dónde Nos escuchás Reportate Mandame un texto Héctor Te sigo desde dónde En qué provincia En qué pueblo En qué localidad Dale que quiero verte Hola Héctor Dice Mariano Te sigo desde hoy Mariano Novo Bienvenido Mariano Raúl Hola Héctor Gracias Gracias por todas las cosas que decís Capo Raúl en vivo Cintia Guajardo También presente Con un tatuaje De una lechuza Hola Héctor Yo tengo un tatuaje de lechuza En mi hombro izquierdo Me dijeron que espantan Lo malo Arroba Héctor Locutor Ok Desde Adrogué Zona Sur Mariano En vivo Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram ¿Desde dónde ¿Desde dónde nos estás Escuchando en vivo? Reportate en mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Desde Berazategui Como siempre dice Barbería Desde Bremchu También está en vivo Juan Carlos Marino 88 Héctor Son Genios Isabel De San Telmo Arroba Héctor Locutor Ok Reportate en mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok ¿Dónde vivís? La noche paranormal De este miércoles Silvina Núñez Desde Lomas De Zamora Arroba Héctor Locutor Ok Sebastián Agüero Lomas De Zamora Héctor Te sigo desde hace un año Está en vivo Alejandro Díaz Buenas noches Héctor Te escuchamos con la familia Hoy te empiezo a seguir Seba Mitrovich En Casanova Arroba Héctor Locutor Ok Héctor Desde Billingur Te estamos viendo con la familia Saludos A David Por favor Esther Almirón Desde Fiorito Arroba Héctor Locutor Ok Marcos Santilio Desde Korn Sigue desde hoy el programa Héctor Tengo una para contarte Que me pasó de chico Dice Ángel Dale Llámanos Angelito querido David Dice Te sigo desde hoy De Verazate Y son lo más Arroba Héctor Locutor Ok Héctor En la ambulancia Escuchándote Rodrigo Bernal Gustavo Dice Hola Héctor Te sigo desde Caseros La chica de los vinos Dice hola Arroba Héctor Locutor Ok Pablito Daniel Hola Héctor Una gran familia La paranormal Saludos a Paola Que la amo Patricio Juliano Hola Héctor Te sigo hace mucho Bueno el programa Desde Cañuelas Meli Renis Hola Héctor Mandale un beso a Martín Y a Tiago Son fans tuyos Arroba Héctor Locutor Ok Estoy en vivo Griselda Salto Desde Korn También es adictivo Este programa Gabriel Gómez Desde el puerto De Buenos Aires Gerard Saavedra Desde el móvil Sandra Dice Banfield Te escuchamos siempre Héctor Nandy Te escucho siempre Cuando salgo de trabajar Nancy Desde Merlo Gonza Barceló Volviendo a casa Héctor Arroba Héctor Locutor Ok Diego Franco Desde Rosario Rodri Desde hoy Pero te escucho hace años Dai Molina Hola Héctor Te escucho siempre En San Luis Capital Aldana Romero Hola Héctor Todas las noches Desde Longchamps Florencia Pereira En San Martín Nico De La Fuente Desde Virreyes Oscar Héctor David Enverazategui Juan Pablo Belushi Desde Quilmes Hola Héctor Hola Capo Arroba Héctor Locutor Alejandro Díaz En Longchamps Con la familia Todos conectados Y todos en vivo Cinco minutos Para que sean las diez De la noche En la República Argentina Quédense Ya volvemos La noche Es el momento ideal Para historias como estas Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la POP 101.5 Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola buenas noches Hola buenas noches Soy Juan Manuel Del interior De Argentina Y mi experiencia paranormal Fue cuando tenía Alrededor de Veinte años Más o menos Hace Ya hace Un tiempo Estaba como en un Pozo depresivo Y Y buscaba Buscaba ayuda De mi De lo que yo creía O creo O no sé lo que fue Mi Mi ángel protector O mi ángel de la guarda Y Y Y le rogaba Y le rogaba Que me ayude Me sentía muy solo Entre llantos Y ruegos Después de De un tiempo De haber estado Ya venía depresivo Y ese mismo día Después de haber estado Horas Acostado Llorando Pidiendo que Que alguien Si estaba ahí Que alguien me ayude Que necesitaba saber Si estaba ahí Que siento Un ardor Muy pero muy fuerte En una de las piernas Y una marca Como si fuera Una quemadura Como si fuera Un 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 Imagínate Con el susto Que me pegué Se me fue todo Desde ese momento Supe que Que estaba conmigo Nunca supe A veces me cuestiono Si era Alguien sano O no Siempre supe Que estuvo conmigo Y desde ese momento Empecé a tener Siempre Como sueños Premonitorios De todo tipo Desde Desde saber Donde voy a irme De vacaciones Y Y como va a ser El lugar Donde voy a Donde voy a Hospedarme Hasta La situación En la que Iban a entrar A asaltarme Que me pasó Un asalto Violento En la casa De mi madre El fallecimiento De ella Así que Desde ese momento Desde esa situación Que tuve En la que yo pedía Que alguien Me dé ayuda Que alguien Me muestre Quien Si estaba o no Empecé a tener Esta No sé si se puede decir Habilidad O algo así Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Mi nombre es Walter Bueno Una vez me he pasado Bueno Una vez Me ha pasado Que cuando estaba En mi casa Siempre vi Cosas así como Como que Una persona Estaba al lado mío En muchos momentos Después Era como que Si fuera yo Lo tomaba Como que Seguramente Era como un ángel A veces me pasa Me pasa eso Y bueno Yo a veces Miro Con miedo Una cosa así 11 27 84 1073 En mi casa Bueno Murió Mi abuela Y mi tío Cuando vivía Mi tío en casa Decían que Sentía que alguien Lo arropaba Y le acariciaba La cabeza Cuando mi tío Vivía en casa Al tiempo Falleció Un amigo De mi abuelo Que venía Todas las noches A cenar Y tomar algo Siempre Se olvidaban De poner los vasos En mi casa Y a la hora De sacar los vasos El hombre Abría el aparador Y sacaba los vasos Y mi tío Decía que Escuchaba En la casa de él En la parte Donde vivía él Ahora vive el hijo Que escuchan Que se escuchan Como alguien Saca vasos Como que alguien Abra el aparador Y sacando vasos Y bueno Cuando falleció Mi tía Hace nueve años Ella todas las mañanas Le hablaba a mi vieja Para que vaya a trabajar Temprano Después que murió mi tía Un año Dos Tres Se siguieron escuchando Sus golpes en la ventana A las 6 am Justo Ahora ya no No se escucha más Un abrazo grande De Rodrigo de Rafael Castillo Hector Rusi En la Pop 1015 Hola Héctor Estoy escuchando el programa Me llamo María Mira en mi casa En los tiempos de antes Cuando yo era chiquita Había Había fallecido Mi abuela Y la casa Que era de mis abuelos Que era mi mamá Y a mi tía Y a nosotros Que éramos chiquitos Y en aquel entonces Se velaban a las personas En las casas Y nosotros siempre Sentimos un reloj Pero tal cual Es tic tac Tic tac Pero viste El sonido de un reloj Detrás de un espejo Y después detrás de otro espejo Y así durante años No sé Pienso Quizás era alguna energía O algo El sonido de un reloj Que no había En esa pieza Del comedor Cerca de donde velaron A mi abuela El tic tac Tic tac De un reloj Una más Hola Muy buenas noches Mi nombre es Pablo Les quería contar Que hace aproximadamente Diez años Un poquito más Tal vez Me sucedía en casa Que prácticamente Todas las noches O había algún golpe extraño Durante la madrugada Inexplicable O en el techo En las paredes Sentía a veces Presencias Que pasaban atrás mío Bueno No sabía qué hacer Así que decidí Comentárselo a un sacerdote Para ver si Le podía hacer algo Y bueno En conclusión Vino Bendijo la casa Tiró agua bendita Hizo una oración Y bueno Quería reventar Pero por suerte Nunca más sucedió nada Bueno Un abrazo enorme Y lo súper 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 Felicito Por el rating Como dirías vos Héctor Esta historia Es real Un abrazo enorme Los quiero Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola Sí, soy Verónica Quería comentar Que hace muchos años Fui a velar con mi amiga Alboriche Sara En Recoleta Y dos veces Tuvimos Una forma paranormal Una vela chica de blanco Y otra vez Un muchacho Fue terrible Fue terrible esa noche Dejame tu historia En el audio de Whatsapp 11 27 84 1073 Héctor, buenas noches Las otras noches Hablaban del lobisón ¿Por qué no averiguan El tema De la mujer lobo Que acecha A los taxistas En la ciudad De Chorrillos En Perú A ver si algún amigo Peruano Que nos está escuchando También Puede aportar algo Hashtag De 2024 Pop Radio Héctor, mona Buenas noches Bueno, te cuento Mi historia Resulta de que me puse A salir con una chica De Quilmes Al tiempo Me voy a vivir A la casa Donde vivía ella Vivía la madre También Que ya era una persona Grande Bueno, un día A la tarde Después del mediodía Me pongo a hacer Un contrapiso En un cuartito Que había en el patio Y bueno Cuando estaba Mientras estaba trabajando Veo una sombra Que se me para atrás Una sombra grande Pensé que era mi novia Que había venido A traerme algo para tomar Porque era verano La tarde Hacía calor Cuando me doy vuelta Resulta que no había nadie Le cuento esto a ella Y bueno Me dice Que en ese cuartito Padre O sea Mi suegro Ya fallecido Prendía velas Y le rendía culto A su padre Hacía tipos de Cosas medias raras Así que Bueno Yo asumo Que habrá sido Algún espíritu Que me apareció Hay más historias Hola Buenas noches Quería contar mi historia Que me pasó En el 2018 Una vez estaba En mi casa ¿No? Con mi familia Bueno Ya se hizo de noche Y estaba de novia Hace tiempo Y nos fuimos a dormir Con mi novio Creo que estuvimos Un rato hablando Y después nos acostamos Me quedé dormida Y a la media noche Por ahí siento Como que alguien Me está Me está tocando la pierna Me está acariciando La pierna Y me dice Lo veo así Miro así Y era como un hombre Estaba vestido De blanco Descalzo Y lo veía en la cara Pero no tenía Un color Tenía como un color Apagado Era como Se sentía un frío Y era como Un color blanco Apagado No sé si me explico Cuestión que me Estaba como de cuclillas Y me acariciaba Y me decía Todo va a estar bien Lily Todo va a estar bien Y me Como que se estaba Sonriendo todo el tiempo Y me decía Cosas como que Nadie sabe Que solo yo sé Y Estaba re asustada Entonces Me levanto Prendo la luz Y le digo a mi novio Que había alguien ahí Y me dice No hay nadie No hay nadie Y le digo Si hay alguien acá Y me dice No, que no había nadie Y se levantó Miró para todos lados Estaba toda la luz Apagada Y dice No, no hay nadie Hasta que me convence Y apago la luz Y me vuelvo a dormir Y como que cierro los ojos Y lo vuelvo a ver Y está En la misma posición Acariciándome Las piernas Y me decía Que todo iba a estar bien Y me decía Y se sonreía Y no sé Pero estaba re asustada Y me levanto Y le digo otra vez Que había alguien Que hay alguien ahí Y me dice No, no hay nadie Y me dice Le digo Si hay alguien acá Y se levanta Sale afuera Todo Mira Y dice No, no hay nadie Y le digo No, si hay alguien acá Le digo Hay un nombre Le decía Y me decía No, no hay nadie Bueno, cuestión que esa noche No dormí Dejé la luz prendida Y no dormí Y después Como una semana Estuve durmiendo En la pieza de mi hermana Porque tenía miedo Bueno, hasta que Tuve que volver a dormir ahí Pero nunca más Después de esa noche Y no pasó nunca más La cara O sea, como que si No, nunca la había visto Esa persona No sé si era una persona o qué Pero se sintió bien raro Y ese tiempo era Estaba viviendo en misiones Y bueno Me quedó eso en la memoria Y quería contar Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Bueno, hola Buenas noches Mi nombre es Leonardo Viera Soy de la Manzamora De que tengo gusto de razón Veo y me conecto Con gente muerta Lo heredé de mi abuelo Y de mi padre Que era el medium también Caso así Que anticipé siempre La muerte de mi papá Anticipé la muerte de mis tíos Anticipé la muerte de mi abuela Mis abuelos Y cosas así Me pasan muchas veces Mi infancia no fue muy buena En el sentido de que Que tengo gusto de razón He visto gente muerta Todo el tiempo Y no sé si es un don o qué Pero también Veo gente Con otro estilo De forma de cuerpo Porque veo la gente oscura Y la gente de luz O sea Yo lo manifiesto Ya tengo 40 años Y ya hablo normalmente con ellos Que es gente de otro lado Yo les llamo Los podridos Y la gente de luz Los podridos mayormente Son los que más mensajes me traen Respecto a muertes O cosas que van a pasar En la familia O gente conocida O gente que realmente Ni siquiera conozco Pero bueno Es más Pertenezco a una religión Donde incorporamos espíritus Y a base de eso Pude desarrollar Mucha más mi envidia unidad Me ayudó mucho A controlar el tema de eso De poder abrir Y cerrar mi orí A voluntad Una más dale Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo te va? Mi nombre es Nicolás Yo estuve el viernes Ahí en la radio En el auto al lado Me saludaste Y te estuve escuchando un rato Te paso a contar una historia Me paso ahora hace Unas tres semanas Cuatro Aproximadamente un fin de semana En el cementerio de la Chacarita Ahí Yo te venía escuchando fuerte Y pareciera como que no sé Y así de golpe frené Miré y me bajé Asustado mal No sabía qué hacer No sabía qué hacer No pasaba nadie Y yo miraba para alrededor Caramba Estré la mañana más o menos No era tarde Y estaba muy asustado Esperé, esperé, esperé Me subí Y no vi más nada Agarré, me subí al auto Y me fui volando Resulta que después Vuelvo a pasar de vuelta Pero del otro lado De la estación De las vías Que la calle es un poquito más luminosa Y dije No voy a poner la radio fuerte Ni nada por el estilo No puse nada Vine muy tranquilo Y es como que me hicieron Shhh Y nunca más escuché más nada Pareciera como que En ese momento Cuando pasé Claro Como que Era un momento de descanso O algo por el estilo Así que nada Esa fue mi historia Que hasta el día de hoy La verdad Cuando paso por el cementerio Lo que hago Apago la radio Con una forma de respeto Y para que descanse Porque la verdad No pensé que me iba a pasar eso Y he escuchado la historia Héctor Te agradezco por la compañía Trabajo todas las noches Te escucho siempre Y espero en algún momento Puedo sacarme una foto con vos Una gran persona Te deseo lo mejor Gracias La vida al aire Según Héctor Rossi La Pop Lleva querubín jabón líquido Para lavar ropa De 900 mililitros Al precio de 800 Querubín te da 100 mililitros gratis Para que laves más Pagando menos Usalo con suavizante Querubín Premium Para que tu ropa Quede más suave y perfumada Grupo Queruclor Lo que más te gusta de La Pop Escúchalo todas las veces Que quieras En Spotify Busca nuestra cuenta oficial Radio Pop 115 Los podcasts más divertidos Contenidos exclusivos Y mucho más Dale play a La Pop En Spotify No te pierdas nada La Pop 115 Imaginate en una montaña rusa Con fuerza G de 3.1 Y más de tres pisos de alto Miedo, ¿no? Ahora Imaginate pasando la mopa En todos los pisos Porque estás en tu casa Y tu viejo te pide que ayudes Sí Más miedo todavía Por eso Elegí Parque de la Costa Y pasá tus vacaciones de invierno Como nunca antes Parque de la Costa 25 años Sacando a tus miedos de paseo Cabanag La calidad de chacolchón Cabanag Colchones y somiers Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 La radio a full Soy chofer de la 371 De San Miguel Los escucho todas las noches El programa está buenísimo Héctor, buenas noches Mi nombre es Jessica Te escuchamos siempre Somos de Bursaco Aquí mientras esperamos el asado Te escuchamos en familia Buenísima la radio Hola Héctor Soy Walter Buenísimo el programa Héctor, buenas noches Y a todo el equipo Hugo, el camionero Hola Héctor Benjam, mi hijo Y mamá Betty Desde San Luis, Argentina Los empezamos a escuchar Desde anoche Tenemos muchas historias Así que ahora sabemos Que no solamente a nosotros Nos pasan estas cosas Besos grandes Luján, también presente Con Lucas En la fábrica textil Brenda Rojas De Monte Grande Héctor Saludos desde Lima, Perú Dice Jimmy Héctor, buena la radio Te escuchamos con mi hija Siempre Desde Máximo Paz Héctor, te escucho todos los días Dani de Merlo Hola Héctor Hola Mona Soy Bruno Desde Catamarca Trevelyn Chubut Dice Ani Genio Te escuchamos todas las noches Desde el laburo Soy Axel Haciendo el aguante con Miguel Héctor Soy Tonchi de Merlo Viajando en el Sarmiento Los escucho Y después en casa Hasta las doce Soy Freddy de Chacabuco Te descubrí volviendo De un viaje de la plata Soy remisero Ahora no puedo dejar de escuchar Gracias a todos Por estar ahí Estamos en vivo En Pop 101.5 Y ahora llega ella Que es médium Y angelóloga Terapeuta Y mucho más Es Carolina Oliva Y está en vivo con nosotros Hola Caro ¿Cómo te va? Hola Héctor Buenas noches Buenas noches a todos Muy bien Bueno Acá andamos Con más preguntas Que nos quedamos De la vez pasada Bueno Bienvenida nuevamente ¿Cómo te definirías vos? Como terapeuta Como angelóloga Como médium ¿Cuál es de todas las profesiones La que más te define? La que más me define Es radiestesista Y médium Pero sí soy terapeuta ¿Sí? Porque hago un montón De terapias Este Bueno La inquietud Bueno Viene de hace mucho Desde los 15 años Pero Digamos Que hago terapias Este Y empecé a estudiar Desde los 18 Tengo 53 Así que hace bastante Estuve en la escuela Antes de que fuera la pandemia Trabajando con el padre Manuel En la escuela de él Que tenía Y bueno Y fui dando paso a paso Así que bueno Este Pero me defino más Como terapeuta holística Medium Digamos Bien Bien Bueno Hay muchas preguntas Que llegan a nuestro WhatsApp 11 27 84 10 73 Preguntas para Carolina 11 27 84 10 73 Pero también te pueden escribir a vos ¿Cómo hacen para encontrarte? Sí Me pueden escribir Al WhatsApp 11 36 36 56 43 Por Telegram Arroba Carolina Oliva Por mi página En www.carolinaoliva.com Instagram Arroba Carolina Oliva Ok En TikTok Que me pueden mandar mensajes también O dejando un comentario Arroba Carolina Oliva Oliva Ok Y bueno Son todas las redes Ah no En Twitter Radio Especia 333 Bien Bueno Vamos a empezar Hay muchos mensajes Nora de Capital Dice Mi pregunta es sobre el ángel de la guarda ¿Cómo puedo saber su nombre? ¿Puedo verlo? ¿Se siente distinta su presencia Que la de otros ángeles? Gracias por el programa Sí Bueno Con el tema del ángel de la guarda Tenemos distintas cosas Primero ¿Cómo saber su nombre? Bueno Podemos solicitarlo Porque tenemos que solicitarlo Simplemente Hablándole como le hablamos A cualquier persona Aquellos que son Devotos Tendiendo una velita blanca Una velita celeste Pueden hacerlo Hay gente que lo saca Y lo van a ver en internet Por la fecha de nacimiento Que es válido si lo sentimos Pero en realidad Nosotros lo tenemos que preguntar Y así lo podemos saber Es distinta la energía Me pregunto ¿No es cierto? Sí, sí Se puede percibir diferente El ángel de la guarda A otros ángeles Bueno Podemos Podemos percibir Su presencia Es esa voz interior En realidad Como si fuera nuestra conciencia Pero un ángel es un ángel Es una categoría Y tiene ciertas características Lo podemos sentir a nivel físico Con la temperatura O con un viento O con Es igual que otro ángel Lo único que este ángel Nos está acompañando ¿No? Y podemos hacer cosas Como para que Ellos se acerquen a nosotros ¿No es cierto? Que el contacto sea más fácil Porque a veces uno dice Bueno Yo pedí Pero nunca lo vi Generalmente se presentan un sueño No se presentan personalmente Como se presentan entidades Entonces si nosotros Desarrollamos cualidades Como la gratitud Es decir Levantarse Y agradecer Por lo que uno tiene Este La visualización Ayuda mucho La meditación Dentro de la visualización Hay algo chiquitito Cortito Que pueden hacer Para empezar a visualizar Y es por ejemplo Cuando uno se está duchando Porque la ducha El agua El limpia Purifica Entonces si uno se imagina Un nas blanco Una luz blanca De protección Y decir Esta es una luz blanca De protección Que viene de mi ángel Y es un espacio Es una protección especial Vamos a empezar Él se va a dar cuenta Que nosotros queremos Que tener contacto Y el contacto Va a ser más fácil Pedirle protección Cuidar nuestro cuerpo Cuidar nuestro cuerpo Es una de las cosas Que favorecen Que sea más fácil Que nosotros Nos comuniquemos ¿No? Y siempre Como lo hacemos A la mañana Antes de ir a dormir También Dar las gracias Por lo que tenemos Por el día Hasta por las cosas Que nos suceden A veces Que son Negativas ¿No? Todo eso Hace que tengamos Ese acertamiento Dame un segundo Caro querida Hay muchos mensajes Sea al 11 27 84 1073 Ya venimos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 101 5 Carolina Oliva Está en vivo Con nosotros Es angelóloga Y muchas consultas Que llegan Al Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Buenas noches Acá Escuchándolos Desde Uruguay Mi nombre es Janina Caro Me gustaría saber ¿Qué ángel necesito Para pedir Por el cuidado De mis hijas Y por la salud? ¿Qué ángel A qué ángel Le puedo pedir Para que las acompañe Siempre? Saludos Y muy lindo El programa Gracias Caro Bueno Bueno Acá Hay Yo siempre digo A veces hay que hacer Un combo de ángeles ¿No? Hay que llamar a varios ¿No? Que uno solo Tienen distintas funciones Entonces Dijimos Que para El cuidado De nuestros hijos Tenemos Presencias Como la de María Que no es un ángel Pero que es un espíritu Muy Muy elevado Y súper elevado También tenemos A la madre Kwan Shin La madre Kwan Shin En la creencia budista Lo van a encontrar Ella Ella es tomada Se llaman Se llaman Diciendo su nombre Pidiendo por nuestros hijos Vamos a ver Si una presencia Es mala o buena O si nos quiere ayudar Caro Sí Bueno Hay Hay distintas cosas Bueno Por ejemplo Lo primero que entendemos Cuando hay una presencia Es que Cambia Cambia por ahí El espacio Si nosotros nos damos cuenta Por ejemplo De que Las mascotas Están inquietas De que sentimos El ambiente Raro Que tenemos miedo Ojo El tener miedo No significa Que uno Porque tiene miedo Esa presencia Es mala Sino que Significa Que hay algo Más ahí No 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 es Este El tener miedo Significa que sea malo ¿Sí? El miedo En el hombre Es el miedo A lo desconocido A lo que nosotros Nos vemos Las entidades Están de día Y están de noche ¿No? Es decir Pero uno Como humano Sabe que de día Estará a luz Y de noche Nos da Esa cosa De miedo ¿No? De lo que no se ve Y como nos damos cuenta Una de las cosas Que suele suceder Es Que aparte De ese miedo Se conjugue Con O una parálisis De sueño Que muchos Tienen O también Este Con Ese Sentimiento Ese presentimiento De que algo malo Va a pasar Que está más allá Del miedo ¿No? Y una de las formas De darnos cuenta Que hay Este Entidades En nuestro Nuestra vivienda Es eso ¿No? Las mascotas Que se ponen Inquietas Las plantas Que se secan Humedad Carolina Carolina Bueno Yo le había Respondido A ella Esta pregunta La vez pasada Pero Voy a Explasarme Sobre un Arcángel Que por ahí No Este No le puso Mucho énfasis Y es el que propicia Los cambios Y es el arcángel Nataniel Es un arcángel De fuego Es un arcángel Que ponemos Velitas rojas Que muchas veces Uno tiene miedo De poner rojo Porque rojo Piensan Que son cosas Malas Y rojo A veces Les da energía Dan fuerza A los proyectos Y a las cosas Yo la invito A que se comunique Conmigo Y yo le digo Cómo tiene que hacer Un ritual Porque no es largo Para el arcángel Nataniel Que es el arcángel De los cambios Bien Escuché esta pregunta Héctor Hermoso el programa Pregúntale a Carolina Si el ángel De la guarda De mi hijo Puede ser mi abuela Ya que se le apareció Muchas veces Y él no la conoció Dice Nicolás De la Ferrer No le tiene miedo Lo llevamos al cementerio Y la llora Como si lo hubiera conocido Mi nene Tiene 10 años Carolina Abancame la respuesta Dame un segundo Que completamos la tanda Y me das esta respuesta Porque es lo que Mucha gente Está preguntando Del otro lado Si Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hermoso el programa Preguntale a Carolina Si el ángel de la guarda De mi hijo Puede ser mi abuela Ya que se le apareció Muchas veces Él no la conocía No le tiene miedo Lo llevamos al cementerio Y la llora Como si lo hubiera conocido Mi nene Tiene 10 años Carolina Bueno Acá hay dos cosas Distintas Como siempre digo A mi me gusta Decir la verdad Y Lamento a veces Hay creencias Por ahí Hay gente que Es inescrupulosa Con este tema Y que miente Y la verdad Que Siempre lo que Se refiere a la muerte Es algo Que es doloroso ¿No cierto? Entonces Cuando se nos muere Alguien Nosotros decimos Que porque esa persona Era buena Es un ángel O porque se muere Un bebé O porque se muere Un niño Una niña Es un ángel Y no es así El ser ángel Arcángel O Distintos tipos De Entidades espirituales Llega Un trabajo Espiritual Que nosotros Estamos en la tierra Y tenemos Otro nivel Nosotros recién Estamos como en una escuela Estamos aprendiendo Entonces Todavía no tenemos El Digamos El nivel Para poder llegar A ser ningún ángel Menos un ángel Que aconseja Es decir Podemos estar Acompañando A nuestros seres queridos Pero Cuando nosotros Pasamos del otro lado Recogemos la información De lo que nosotros Hicimos en la tierra Y seguimos aprendiendo Con otras cosas Empezamos A evolucionar Y empezamos A ir a distintos planos ¿Sí? Entonces Nuestros seres queridos Nunca Pueden ser ángeles Nuestros Ni ángeles de la guarda Ni nada Porque no tienen Ese nivel Espiritual Si pueden estar Acompañándonos Por supuesto Pero No pueden ser Nuestros ángeles Después hay otra cosa Que dice que es un niño Los chicos Tienen más facilidad Que los grandes Porque tienen esa inocencia De ver cosas Que nosotros no vemos Y seguramente Lo conoce Y seguramente Está en contacto Aunque no lo haya conocido Porque Ellos son puros Y están En otra Digamos Están En otro Ellos están En contacto Con ese plano Como si estuvieran En contacto Con nosotros Bien Bien por aclararlo Y está bien Lo que dijiste Mucha gente dice Cualquier cosa Mucha gente Me refiero A profesionales Que son chantas Hola Buenas noches Puede ser que los niños Vean ángeles Tengo uno de mis Mejis Que se ríe Cuando mira Un punto fijo Dice Melanie De Banfield Caro Si Los chicos Hay experiencias Bueno Yo lo he vivido Con mis hijos También De ver también Como pasaba En la pregunta anterior De decirme Si Tu abuela vino Me decía Mi hija Cuando tenía dos años Y la escribía Y era tal cual Y venía con la mascota Y era tal cual Si Los chicos Tienen un contacto Que lástima Que nosotros Que somos más grandes Les rompemos las ilusiones Diciendo No hables Con el amiguito Imaginario Claro Pero Es hermoso Que tengan ese contacto Si Por supuesto Debe ver Hasta su ángel De la guarda Debe ver Ancestros Debe ver Otras Entidades Que están ahí Que espectacular Que espectacular Caro Le ponemos un punto Suspensivo Y si te parece Seguimos el próximo miércoles Porque Están llegando Muchos mensajes Hoy no llegamos A procesarlos Pero si para el que viene Pueden enviar sus audios Al 11 27 84 1073 Y te vuelvo a invitar Como hacen para conectarse Con vos Para conectarse con vos Para conectarse conmigo Pueden hacerlo a través De la página De internet www.carolinaoliva.com Por instagram Arroba carolinaolivaok Por tiktok Que hacemos En vivo Con otra medium Que es amiga mía Arroba carolinaolivaok Por telegram Arroba carolinaoliva Por whatsapp A lo 11 36 36 56 43 Y por Twitter Arroba Radiesesia 333 Ya ni me acordaba Del Twitter Porque el Twitter Tiene un desastre Todas las redes Caro Te mando un beso grande Que tengas buena semana Un beso grande Y saludos a todos Estén atentos Porque Como dentro de pocos Mi cumpleaños Voy a estar Haciendo Unos regalitos Dale Estamos atentos a eso Beso grande Un beso Saludos a todos Hoy No está solo La noche paranormal En una pop Quiero ver si mi cerebro Es un queso gruyere O está normal Se puede cambiar el mundo A las 6 de la mañana De lunes a viernes Hola Equipete De 6 a 9 Mi papá me llevaba La inauguración De los nuevos años De la cárcel de Villa de Boto Escuchás En agosto comenzará A aplicarse la ley De etiquetamiento frontal Mañana de sol Tengo mucha noticia Del mundo del espectáculo Un rubato petinato Un mate para ver mejor Buena mañana Hola Peti Buenos días Tengo una riñonera En la que guardo Nada más que la piedra Del riñón En la pop Mañana de sol El 20 de agosto Vas a bailar y cantar Junto a Los Abuelos de la Nada A pedido del público Regresa a Buenos Aires En el N de Teatro Paraguay 918 Entradas en venta Por Platea Net Y en el Teatro Los Abuelos de la Nada En vivo Banda invitada Yeah Produce Eureka Pop Lo que más te gusta De la pop Escúchalo todas las veces Que quieras En Spotify Busca nuestra cuenta oficial Radio Pop 101.5 Los podcasts Más divertidos Contenidos exclusivos Y mucho más Dale play a la pop En Spotify No te pierdas nada La pop 101.5 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Para hablar en vivo Conmigo Ya Llámanos al 4 535-4204 4535-4204 O mandá la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia real De No está vivo Pero tampoco Está muerto En primera persona Buenas noches Me presento Soy un miembro De las fuerzas armadas Mi rango No es necesario Que lo sepan De todos modos Si lo dijeran No iban a saber De que estoy hablando Digamos que soy parte De la jerarquía invisible El poder Por encima del poder Por aclarar De algún modo Mis palabras Imagínense Una mente colectiva Existe un gran cerebro Yo soy parte de eso No vayan a creerse El versito De las guerras Prácticamente Todos los países Tienen un miembro Que forma parte De esa colectividad Hace décadas Hace décadas Realizo mi trabajo Fuera del país Desde afuera Siempre vi Todos los quilombos En los que se iba Metiendo mi amada patria Pero no podemos Tener injerencia En asuntos internos Nosotros nos dedicamos A otra cosa Como dije Cada uno En representación De su país Antes que se lo pregunten Sí Los extraterrestres Existen Pero eso seguro Ya lo suponían Ahora quiero hablar De algo escalofriante Que muy pocas personas Podrían llegarse A imaginar Hace décadas Experimentamos Con la muerte Una amalgama De ciencia Y ocultismo No pocas veces Logramos que soldado muerto En batalla vuelva Solo basta Con que el cuerpo No esté destrozado Es muy importante La preservación Del cerebro El corazón Puede reemplazarse No voy a explicar El procedimiento Solo quiero relatarles Un caso muy particular Ocurrió durante 1987 Con mi propio hijo No vengo aquí A glorificarme Muchos Me decían Que no forme una familia Pero no hice caso Eso de verlos Pocas veces al año Fui muy doloroso Para mi hijo En su adolescencia Se hizo adicto A las drogas Pagué los mejores tratamientos Pero no hubo caso Se terminó suicidando Por ingesta de pastillas Yo hice que el velatorio Fuese a cajón cerrado Y mandé a llevar El cuerpo al exterior A la base Donde trabajo Reemplazamos los órganos Que no servían Lo mantuvimos En frío extremo Mientras intentábamos Que volviera del otro lado Lo voy a explicar así Hay que emitir corriente En una parte muy específica Del cerebro Esto debería hacer Que hubiera una especie De señal Claro Todo esto debe hacerse Junto a un ritual Digamos en camino A donde debe ir finalmente Si llega a destino No va a querer regresar El cuerpo de mi hijo Estaba en una camilla Con un montón de cables Conectados Hicimos lo que teníamos Que hacer y esperamos No siempre funciona Aquella vez Algo salió mal Muy mal Mi hijo Primero despertó Abrió los ojos Me miró Y comenzó a llorar Débilmente dijo So vos papá Yo le dije que sí Mientras lo abrazaba Entonces Su cuerpo comenzó A convulsionar Gritó Se arrancó los cables Y se tiró al piso Todo el cuerpo Se le contorsionaba Mientras ponía Los ojos en blanco Empezó a hablar En incontable cantidad De voces Que se iban intercalando En cuestión de segundos Mujeres Ancianos Niños Pasaba de hablar De hablar en inglés Antiguo a hebreo Luego a portugués Y chino Rápido me di cuenta Lo que estaba pasando La señal Había sido vista No solo por el alma De mi hijo Sino por quien sabe Cuántas más Todas Estaban deseando Ingresar a este mundo Al mismo tiempo Aquella abominación De ánimas Se puso de pie Comenzó a llorar Y a extender las manos Hacia mí No soy capaz De poder describir Cómo es escuchar Al unísono Una docena de idiomas Al mismo tiempo Pero en el fondo De todo Estaba mi hijo Estaba sufriendo No tuve más remedio Que pegarle Un tiro ahí mismo El disparo Fue certero La masa encefálica Manchó las paredes Podría contar Otra anécdota Titulada El cuartel De los fantasmas Debido a lo mucho Que nos costó Hacer que estas almas Perdidas se fueran Pero debo seguir Con la historia De mi hijo Él no pudo Descansar en paz Durante los meses Que fuimos asediados Por los espectros En el cuartel Yo vi la presencia De mi hijo Pero cuando nos deshicimos De todos Él seguía allí Cierta vez Yo estaba bebiendo Un vaso de agua Cuando escuché ¡Ayudame papá! El vaso salió Despedido Y se hizo añicos Contra una pared Cada noche Nos despertaban Los lamentos De mi hijo Lo escuchábamos Caminar por el pasillo Fuimos a los mejores expertos Intentamos hasta Con el tablero Ouija Pero sin resultado Un mago blanco Filipino Fue el que nos dio La terrible noticia Me dijo lo siguiente Y yo me puse blanco Y me desmayé Su hijo No está aquí No está en camino Al más allá Ni siquiera llegó Lo que ustedes hicieron Generó una grieta En la pared dimensional Su hijo fue allí Confundido Después cerraron todo Y él quedó atrapado Desde aquel oscuro 1987 Intentamos contactar Con aquella dimensión Nadie puede saber Con exactitud Que abrimos Pero estamos seguros De que es un lugar vacío Es una tarea titánica Que seguro Pueda llevar un siglo Pero todos Nos comprometimos A terminar Con aquel sufrimiento Los que vengan Después de nosotros Van a seguir intentando Es como encontrar Una aguja invisible En un pajar dimensional Cuando habían pasado Ya los primeros Cinco años de búsqueda Yo quise darme Un año sabático Hasta ese momento Pensaba que mi hijo Solo podía manifestarse En la base Pero estuve Terriblemente equivocado A mi esposa Yo le mentí Le dije que el experimento No funcionó Ella se dio cuenta De la verdad En la peor forma Pasó mientras Estábamos en una playa Descansando Era temprano Estábamos en la arena Disfrutando la brisa Cuando lo escuchamos Era como una voz Que venía de todos lados Al mismo tiempo De las olas Del viento De la arena Mamá Papá Sáqueme de acá Por favor Quise decirle a mi esposa Que solo había imaginado eso Pero más tarde Pero más tarde Ese día Mientras estábamos En la casa Que alquilábamos Volvió a suceder La casa tenía un timbre Escuchamos que sonó Yo apreté el botón Del comunicador Mi esposa rompió en llanto Al escuchar la voz robótica De nuestro hijo No se lamentó No se lamentó Tuve que revelarle la verdad Y ella Me pidió el divorcio Llevé la experiencia A la mesa central Era aterradoramente Fascinante para ellos Ciertas dimensiones Son como el otro lado Del espejo De un lugar De nuestro mundo Esto es algo más Algo que no se conocía Hasta el momento Yo tengo entrenamiento No digo que esto No me haya afectado Pero mi interés a mental Se mantiene Mi mujer se suicidó Al poco tiempo del divorcio Se ahorcó Y me dejó una breve nota Lo escucho cuando pongo El agua del mate Cuando voy al baño Y hasta en mis sueños No soporto más Nuestros científicos Creen que el vínculo familiar Es lo que hizo Que nuestro hijo Pudiese comunicarse Sea donde fuere que esté Pero es imposible Para nosotros Comunicarnos con él No puedo siquiera Pedirle perdón Por condenarlo A ese terrible destino Hace algunos años Intenté suicidarme Me puse la pistola En la cabeza Y luego la tele Se me apagó Me acuerdo Estar caminando Por un túnel Infinito de luz blanca Desde los costados Podía oír la voz De mis parientes fallecidos Pero también escuché algo más Como si estuviesen golpeando Una pared invisible Era mi hijo Papá Llévame con vos No me dejes acá Me desperté en la camilla Donde yo Había hecho volver a tantos Desde aquel día Solo me funciona A la mitad del cuerpo Nosotros podemos entender Algunas reglas Del otro lado Cuando escuché La voz de mi hijo En el túnel Me di cuenta Que no está muerto Técnicamente Al menos para el otro lado O puede que poderes Había una distorsión Había una distorsión Aisló aquel sonido Una voz eléctrica Decía lo siguiente Padre Sigo buscando la salida Creo que utilizó mi cabeza Como si fuese un satélite Mi colega también me dijo Que desde que reprodujo ese cassette Escucha la voz de mi hijo Dudo que mi hijo Intentase usar este programa Para comunicarse Pero en el caso De que escuchen una voz Pidiendo ayuda No se asusten Él no es malo Yo soy el villano Mi paternidad ausente Envió a mi hijo A su muerte No lo dejé descansar en paz Quise traerlo nuevamente A este mundo Y ahora Sufre En un limbo eterno Porque No está vivo Pero tampoco está muerto Esta historia es real Querida comunidad paranormal Que estás del otro lado La Virgen de Satanudos ¿Cuánto se habló de ella? ¿Cuántos creen? Habrá quienes no crean también Como saben Acá es todo absolutamente respetable Es una vocación mariana Extendida ya por todo el mundo Y cada vez más conocida Y atención a este dato Porque yo lo conozco De hace muchísimo Pero hace poco salió Una información que Hay mucha gente Que la conoce en el mundo Por la devoción Que le procesa Al Papa Francisco El Papa La conoció En su juventud Dice Cuando estudiaba En Alemania Y desde entonces Lo ha acompañado En su vida En un mundo En un mundo de conflictos Ni que decirte hoy La actualidad Que estamos viviendo De ataques durísimos Contra el matrimonio Contra la familia Con una cultura hostil A la fe de María Desatadora De nudos Se presenta Como una intercesora Poderosa Y atención Porque hay muchos Testimonios Muchos testimonios Que así Lo Lo van haciendo Testigos De esta situación Hay muchos libros Escritos Por ejemplo El de Mary Beth Bracey Que dice Nuestra señora Convertirá Los obstáculos En peldaños En camino Hacia la santidad El libro Habla sobre María Desatadora De nudos Quien se une A María Para unirse A Jesús Quien se acerca A ella En oración Esta persona Podrá resolver Sus problemas Y desatar Los nudos De su vida Así lo Afirma El obispo Monseñor Bertrán Meillard Y San Luis María De Monfort Explica Que la virgen Alivia Las luchas Y miedos Personales Llevando A los creyentes En su vientre A dar a luz En la eternidad Como siempre Decimos Junto a Héctor Nos gusta Traer Temas También Que tienen Que ver Con la fe Con la espiritualidad Que en estos tiempos Nos hace tan bien Creer En lo que vos Quieras creer El libro Habla de la Santísima Madre Como sanadora De heridas En el matrimonio Y la familia En todas las familias Hay luchas Hay problemas Hay inconvenientes La señora Nuestra señora Desatadora Desatadora De nudos Intercede Para remediar Dicen Los estudiosos En el tema Que realmente Es muy poderosa Quien la lleve Por ejemplo En su cartera Quien la lleve En su billetera Quien la tenga A mano Quien tenga Un altar En su casa Hay pinturas De ella La pintura De María Desatadora De nudos Que se encuentra En la iglesia De San Pedro En Alemania Desde 1700 Donde son Sumamente devotos Y hay mucha gente Que expresa Su gratitud Y que viaja Hacia Alemania A ver Este arte Esta pintura Desde el 1700 Está allí Para acompañarte Para ayudarte A resolver Los problemas De todo tipo Pero creo yo Que hay que Hay que creer Lo más profundo De tu corazón Porque María Desatadora De nudos Es nuestra señora Que desata Los problemas De tu vida Y nos libra De los engaños A los que nos ata El diablo Atención Porque esta es una frase Que afirma Monseñor Eduardo García Obispo Auxiliar de Buenos Aires La Virgen Y dice No les gusta Que digan La Virgen Desata nudos Porque de Satán Lo nombra Al diablo Entonces una Virgen No puede estar Conectada Con el diablo Por eso Mucha gente Ya no le dice más La Virgen Desata nudos Nuestra señora Desatadora De nudos Así es como Se expresan Y hay varios informes Donde la gente Cuenta Que es muy fuerte Lo que ha pasado Porque ha ayudado A superar adicciones Y a encontrar La calma Con diferentes Traumas Hay muchos testimonios Que hablan De cómo Intercede Milagrosamente Por los enfermos Y por los que sufren La Virgen Ayuda a las personas Con dificultades Económicas Ayuda con trabajo Y también Con la obtención De puestos de trabajo Que tanta falta Hacen Hay un simbolismo Que no sé si vos Que sos Creyente De la Virgen María Que desata Los nudos Seguramente Lo sabes Y si no No sos creyente Pero estás escuchando En este momento El programa Un simbolismo En la pintura De nuestra señora Desatadora De nudos Aparece como una reina Vestida con un manto Azul celeste ¿Y qué dice El apocalipsis? Y apareció En el cielo Un gran Portento Una mujer Vestida de sol Con la luna Debajo de sus pies Y sobre su cabeza Una corona De doce estrellas Rodeada de ángeles María no puede Ocultar su luz Jesús Brilla a través De ella La serpiente Es aplastada Por la Santísima Madre En la pintura Para mostrar Su poder Al interceder Por la derrota Del mal María ayuda A superar Nuestras heridas Por el pecado Original Y ayuda A inculcar Las virtudes Que son necesarias Para nuestro camino Al paraíso Y para nuestro camino Del bien Sigue todo este detalle De la pintura Y todo este simbolismo En la parte inferior Aparecen El arcángel Rafael Y Tobías Recordando La historia De la intersección De Rafael Por el joven Matrimonio Frente al peligro Esto recuerda Como la Virgen Madre De gracia Y misericordia Intercede Por los matrimonios Y también Las familias Atención Y como te contaba Al inicio Del tema De hoy El Papa Es muy devoto De ella Cuando aún Era un estudiante Estudiaba en Alemania Experimentaba dificultades En su vida El Papa Francisco Descubrió La pintura Que te estábamos Contando En la noche Paranormal La pintura De Nuestra Señora Desatadora De nudos Como arzobispo De Buenos Aires Bergoglio Promovió Esta advocación A través De la imagen De la Virgen En cada carta Que enviaba Que maravilloso Todo lo que pudo Hacer el Papa También eligió Esta imagen Para el anverso De la estampa Impresa Para su ordenación Episcopal Fijate Que protectora Ha sido en su vida No Algunas imágenes Se exhiben En iglesias En decenas De miles De personas Que acuden A venerar La cada mes Se pueden encontrar Oraciones Y novenas Invocando Su patrocinio El Papa Ha escrito Varias oraciones Pidiendo la intersección De la Madre María Como la siguiente Tú Que sabes Cómo desatar Los nudos De nuestra existencia Y conoces Los deseos De nuestro corazón Ven Nuestra ayuda Estamos seguros De que como En Caná De Galilea Harás Que la alegría Y la fiesta Vuelvan a nuestros hogares Después de este tiempo De prueba Ella intercederá Por un mundo mejor Muy linda Toda la historia De hoy Y la historia Que tenga que ver No sé si crees Vos en Nuestra Señora María Que desata los nudos O crees en otro Santo En otra virgen En otra figura De fe Para tu vida Como siempre Como siempre te digo Acá están las puertas Abiertas Para todas las creencias Y todos los santos Y todas las vírgenes Y todas las personas Que te hacen bien Digo personas Porque mucha gente Nos escribe Y para ellos Han sido un referente Por ejemplo El potro Rodrigo O Gilda Para ellos Son amuletos De bienestar De protección Y también es válido Porque tiene que ver Con tu fe Espero te haya gustado El tema de hoy Como siempre Esperamos tus comentarios En la noche paranormal Que sigue con mucho más Acompañándote Porque estamos Ya sabes Junto a Héctor Rossi En la noche paranormal En POP115 Hasta las 24 La noche de POP Es paranormal Buenas noches Héctor Soy Nancy De San Miguel Quería contarte Que una vez Tuve un sueño Esto me pasó Hace tres años atrás Más o menos Cuatro años Soñé que Yo estaba Mirando por la ventana De mi cuarto Y justo en el portón De calle Entra mi tío Rafael Que es fallecido Entra Y golpea La puerta principal De la entrada De la casa Y bueno Y ahí se me cortó El sueño Y al otro día Cuando me levanto No me acuerdo De el sueño Pero después Me llaman por teléfono Avisándome Que había fallecido Mi padrino Que era primo De él De mi tío Rafael Y bueno Para mí fue que Mi tío me venía A traerme la noticia En ese sueño La verdad que Muy buena La radio Muy linda La estoy escuchando No hace mucho tiempo Que yo vengo Escuchando la radio Y bueno No me perdí Ni un programa Lo escucho Todas las noches Esto es Es raro Lo que me pasó Y fue real Bueno Bueno sector Voy a tratar De resumirlo Porque Mandé un audio Anteriormente Pero era muy largo Se me hizo Como de 4 minutos Soy una persona Que soy muy detallista Y cuento todo Con detalles Bueno resulta Que somos Nosotros somos Una pareja Matrimonio de 12 años Que bueno Somos de mucha familia Familia numerosa Tenemos cuñados Primos Hermanos Por todos lados Bueno resulta Que una noche Ella empezó A tener pesadillas 2, 3 de la mañana 4 de la mañana 5 de la mañana Y no entendíamos por qué Nosotros empezábamos A pelear Por cualquier motivo Pero te digo Que cualquier motivo Tonto Peleábamos Como si fuera Una discusión No sé De una infidelidad Parecía Casi al punto De separarnos Después las plantas De casa Se empezaron a morir A marchitar Las flores Todo Es como que Todo se estaba pudriendo En casa Se sentía Como que la casa Estaba también Mucha humedad Entraba a la casa Se estaba Como que la casa Se venía Se estaba cayendo Bueno Respecto a estas pesadillas Ella de un día Para el otro Le apareció una marca En el cuello De punta a punta Como si fuera Que se quemó Como si fuera Que tenía marcado Como si fuera Que la estrangularon Con algo Y bueno No entendía Que estaba pasando Una que discutíamos Tenía pesadillas Después a mancha La llevé al doctor Dijo que no tenía nada Que se ponga esta cremita La mancha desapareció Los sueños siguieron Las pesadillas siguieron pasando La marca volvió a aparecer Desapareció Y volvió a aparecer de nuevo A los dos o tres días En la calle andando yo Suelo salir siempre A comprar o lo que sea Me escucho con una señora Empezamos a hablar Y ella me dice que Trabajaba Se dedicaba a estudiar Lo paranormal Entonces Le hablé de esta temita Le conté Y me dijo automáticamente Que le mande una foto De ese cuello De mi señora Me manda la foto De mi señora Ella lo ve Y al instante Siente que es un ente Que urgente Que urgente cubre mi casa Porque eso es un ente Que es un ente Que trabaja de noche Como que la está estrangulando Y no la deja dormir Por eso son las pesadillas Y esa mancha no se va a ir Es como Es un ente Un fantasma Que un alma Que la está Atormentando Que urgente Cure mi casa Y bueno Me asusté Yo urgente Busco una curandera Que me recomendaron La llevé a mi casa Prendió un incienso Tipo un fuego Adentro de mi hogar Lo sacó afuera Y ella me dio a entender Que lo sacó Dentro de casa Y lo está llevando Afuera Ese ente Que nosotros Estemos ahí presentes Y que pisemos ese fuego Obvio que no nos quememos Pero que lo pisemos Que lo putiemos Que digamos Que no entre más Esa persona En nuestra casa Que nos deje vivir en paz Así pasó Y desde ese día Que la mancha desapareció La mancha desapareció En mi casa Las plantas volvieron a florecer Nosotros no peleamos más Como si nada No peleamos para nada Éramos todo paz Es algo loco La curandera le pregunté ¿A qué se debía esto? ¿Por qué nos pasa constantemente? Porque esto O sea, esto no empieza acá Sino que pasaron muchas cosas todavía Anteriormente nos pasó Muchísimas cosas O al dicho que no hicieron Para que ella no tenga hijos Etcétera, etcétera La curandera me dijo Que eso era un Era un ente Que surgió y nació De la envidia De diferentes personas Eso se crea No de solamente una Porque siempre hay una persona Que te envidia Una persona Pero esto fue la envidia De tres, cuatro personas En simultáneo Entonces eso crea un ente En tu hogar Para que la familia se separe Se disuelva Por eso eran las peleas de ustedes Por eso era que las plantas Se marchitaban Por eso era que la casa Empezó a tener manchas En las paredes Hongos, putrefacción O sea, no se entendía Era como que Esta cosa Este ente Lo estaba haciendo Y la marca en el cuello También era de eso Algo loco de no creer Héctor Pero pasó así Y la verdad que Espero que mi audio salga Muchas gracias Hola Héctor Hola Héctor Te quería contar Algo que me pasó En sueños Soñar con una persona Que falleció Hace, bueno Ya hace ocho años En los primeros dos años Aproximadamente Que se había ido Lo soñaba Frecuentemente Siempre Estaba bien Vivo Que concurría al trabajo Y hacía las cosas Y yo en el sueño Decía ¿Por qué está acá él? Si él está muerto En una de esas Ya fue la última vez Que lo soñé Que estaba en el trabajo Y se da vuelta Y me mira y me dice ¿Por qué no me decís la verdad? Me decía ¿Por qué no me decís ¿Por qué no me decís la verdad? ¿Por qué no me decís Que ya no estoy más acá? Y me agarra la mano De la parte de la muñeca Y me sacude ¿Por qué no me dijiste Que ya no estaba más? ¿Por qué no me dijiste Que ya no estaba más? Me dice así varias veces Y yo me despierto Asustada, obvio Con la sensación esa De que me estaba sosteniendo Del brazo Y después a partir de ese día No lo volví a soñar nunca más Ya pasaron más o menos Seis años De la última vez Que lo soñé Y también me ha pasado Que sueño cosas Y después al tiempo ocurren Por ejemplo Hace diez meses Falleció mi mamá En noviembre Y aproximadamente Un mes antes De que ella se vaya Soñé que ella No es que moría En su cama Bueno, ella El mes más o menos Falleció El cáncer En la cama En la cama de ella Tal como yo lo había soñado Y así a veces sueño cosas Y pasa A veces me da miedo Soñar Bueno, doctor Escucho En el momento del trabajo El programa Como después de tantos años Siempre te seguimos Paula Hola, ¿cómo están? Soy Pato de Buso Cuando trabajé En el hospital El Cruce En el sector Quirófano Turno Noche de limpieza Ahí sí Vi de todo Y están las cámaras Pero bueno No nos dejan filmar Porque por obvias razones Pero a la noche Sí Generalmente Cuando no hay casi nadie No hay cirugía Las puertas se abren Las luces se apagan Todo Te tira del ambo Para atrás a alguien Pero Es como que Se naturaliza Y es normal Y ahí sí He visto que Deja algunas cosas Y desaparece Y aparece en otro lado Pero bueno Es convivir con eso Así que es verdad Sí Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola, Héctor ¿Cómo estás? Bueno Me llamo Ariel Soy de Ceiza Te quería contar una historia Mi papá Trabaja hace muchos años En una pizzería Muy conocida Del barrio Boedo Donde bueno Hubo un tiempo Donde mi papá En la fiesta Generalmente Se quedaba como sereno Además de trabajar de día Se quedaba como sereno En las noches Y íbamos toda la familia A pasar Las fiestas En la pizzería Donde solamente Estábamos nosotros Que éramos la familia ¿No? Mi papá contaba Que a veces pasaban Cosas extrañas En la pizzería Y bueno Tuvimos La posibilidad De poder escuchar algo Y más en los días de lluvia También ¿No? Lo que nos pasó Esa vez Recuerdo que habíamos llegado Y entramos por Una Por una puerta Donde daba A la cocina Una cocina chiquitita Donde Donde los Empleados De la pizzería Comían Y dejamos Nosotros dejamos Ahí nuestras cosas ¿No? Los bolsos Y en el medio De la mesa Dejamos Un termo Y bueno Estuvimos Dejamos las cosas ahí Nos fuimos para Para el salón De la pizzería Y estuvimos ahí Estábamos hablando Bueno Con mi papá Mi mamá Mis hermanos Y en un momento Escuchamos un ruido En la cocina De algo que se cayó De algo que se rompió ¿No? Y cuando fuimos a ver Cuando fuimos Toda la cocina Resulta que el termo Que estaba En el medio De los bolsos Estaba caído En el piso Así que la verdad Que nos miramos Entre todos Y no podíamos creerlo Que los hornos De la pizzería Se abrían solos Donde en el sótano Se escuchan ruidos También También donde Bueno Hubo Hubo Gente ya fallecida Que trabajó Muchos años En la pizzería Y también Sucedió O pasó una vez Donde Una Una persona Que también Trabajaba ahí Donde dice Que una vez Una noche De sereno también Él estaba Armando cajas de pizza En la pizzería Estaba solo Y Donde en un momento Él ve una Algo que está Al lado de él Gira su cabeza Y ve una Una mujer Que está vestida De blanco Al lado de él Se asusta Sale Se va corriendo Se da la cara Y bueno Y él estaba solo Así que la verdad Que es un Creo que es una Bueno Los cuento ahora Y me da escalofrío Así que Hasta Bueno Muchos lugares Donde suceden Estas cosas Así que Bueno La verdad que Que nos encanta Tu programa Héctor Lo escuchamos siempre Y bueno Esa Esta historia real Que te cuento De esa pizzería Muy conocida En el barrio De Boedo Donde está Concurre mucha gente Y bueno La verdad que Nos gustaría que la gente Sepa también De qué fue lo que Pasa en ese lugar Un saludo grande Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 2784 1073 Hola Héctor Me llamo Sandra Soy de Berazategui Te escucho Hace Hace mucho tiempo Desde 2016 Me la recomendó Una amiga Mi mejor amiga Miriam A la radio Y de escuchar Las historias Paranormales A mi me encantan A mi amiga También Y bueno Me la recomendó Y me reenganché Este Bueno Te cuento Mi historia Resulta Que en el año 1994 Yo iba a la secundaria Y Una En la época Del mundial No sé si te acordás Este Hice una Una pijamada Una juntada Como le dicen Los chicos ahora Antes Bueno Una pijamada En nuestra época Y se quedaron Cuatro Amigas mías A dormir Y entre Comiendo pizzas Tomando algo En mi pieza Se nos ocurrió Hacer El El juego De la copa Este Cortamos Los Los numeritos Los papelitos El abecedario Y el sí Y el no Y Y bueno Entre que De que preparamos Todo Una de las chicas No No quiso Participar Y se quedó A un costado Y bueno Yo y las otras Tres chicas Si Mis amigas Pusimos El El dedo Arriba de la copa Como quien dice El juego Maldito juego de la copa Que no es juego Hacíamos las preguntas Si hay alguien aquí Que nos dé una señal No pasaba nada Nos miramos Tratamos de concentrarnos Y Y parecía En un momento Haberse movido La copa Pero no No mucho A penitas Y como vimos Que no No funcionaba Bueno Dijimos Bueno No pasa nada Esto es todo falso Todo fake Así que Dijimos Bueno Vamos Vamos a seguir Escuchando música Todo Me levantamos todo Bueno Cuando Unas se durmieron Y yo y otra chica Nos quedamos despiertas Tomando mate Que se yo Cuando yo salgo Para la cocina Que ya estaba Ya había amanecido Porque nos quedamos Toda la noche Yo salgo Para la cocina Y cuando vuelvo Mi mamá estaba Levantada ya Y me pregunta algo Y yo me doy vuelta Y cuando me doy vuelta Para el lado de Donde está La heladera Al lado de la pieza Donde estábamos Nosotros jugando Justo al lado Pegadito Eh Veo Una aparición Era La forma De una persona Alta Como de un metro Ochenta Más o menos La peculiaridad Que tenía Era que Estaba Todo vestido Cubierto Con ropa De invierno De lana Gruesa Eh Viste Antiguamente Que Cuando tejían Las abuelas Nos hacían Esos polerones Esos corros Grandes Estupidos Y Y todo envuelto Y no se le veían Ni las manos Ni los pies Ni la cara Era Una forma De persona Pero Totalmente Cubierta En ropa De De invierno Todo de lana Clarita Todo Corte Color así Beige Color Este con leche Y bueno Este Cuando yo veo eso Me quedo así Parada Observando Y Le aviso a mi mamá A mi amigo Pero Sin dejar de mirar Que vengan 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 Y Nadie aparecía Y yo Trataba hasta De no pestañear Para que La imagen esa Siga ahí Y Bueno Como no venían Cuando yo Me hago así Como me corro Para Para ver a la otra habitación Para decirle Apúrense Vengan Urgente Cuando vuelvo A mirar de vuelta Y vienen ellas Ya no veía más nada Ya no estaba Esa aparición Así que fue re loco Porque Después me puse A contarles Todo Lo que yo había De escribirle Y fue muy loco O sea Yo nada más La había visto Y Y me pareció Rarísimo Y después De que vi Esa aparición Empezaban a pasar Más cosas raras En casa Veía sombras Que pasaban Por la ventana Y yo esperaba Que golpeaban la puerta Y no No era nadie Lo esperaba Golpeaba Y también Escuchaba Que Que llamaban afuera Con mi nombre Pero no Tampoco No era nada Así que bueno Héctor Esta es mi historia Te mando un beso grande Y Aguante La pop Y Mucha mer Hola Hola Héctor ¿Cómo estás? Bueno Yo agradecida Que hayan vuelto Este Que podamos disfrutar De las noches Bueno Nada Te quería contar Que Yo Para el año 2010 Estaba en pareja Y bueno Empecé a ir A la casa De él Me quedaba A dormir Bueno Estuvimos en pareja Como 11 o 12 años Después de esto Y bueno Yo escuchaba Cada vez que me quedaba A dormir Escuchaba ruidos raros Y cosas raras Siempre venían Del lado de la cocina No le daba bola En el año 2016 Juntamos A vivir Y bueno Fui con mis dos hijas Y bueno Una de mis hijas Dormía en una habitación La otra Dormía en otra habitación Quedaba A la cocina Estaba cerca de la cocina Nosotros En nuestra habitación Estábamos en En Belgrano Y bueno Mi hija La mayor Que siempre le pasaban Cosas raras Empezó a sentir Que le tocaban La cabeza A la noche Sentía cosas raras Y bueno Y bueno Y un día Me manda un mensaje Y me dice Mamá ¿Vos estás en casa? Y yo No ¿Estás vos sola? Y me dice Ah bueno Entonces cuando vuelvo Me dice No ¿Sabes por qué Te pregunté? ¿Por qué te pregunté? Dice Porque Pasé por Tu habitación En el pasillo Que comunicaba Todas las habitaciones Y vi como Que se movían Las sábanas ¿Viste? Cuando uno tiende Las sábanas Que hacen ese movimiento Y bueno O sea Había un movimiento De la sábana Y no había nadie En la casa Y otra vez Yo estaba durmiendo Estaba con mi pareja Al lado Y empiezo a sentir Ruidos En la mesita De luz Pegada a mí O sea No era algo Que estaba lejos Estaba pegada a mí Y empezo a sentir Ruidos Como que golpeaban La mesa de luz Como que algo Se movía Nada Me di media vuelta Me tapé hasta la cabeza Y seguí durmiendo Porque no quería Ni despertarlo Porque nos íbamos A hacer la cabeza Y bueno Después preguntándole Al encargado Mi pareja Le pregunta Decime Dice acá Hay algo raro Dice Hubo alguna muerte En el edificio Y dice Sí Antes de que vinieras Vos a vivir En tu departamento He encontrado Un hombre Muerto Que vivía ahí Pero bueno Los familiares Se ve que no Lo iban a haber seguido Y bueno Lo encontraron Después de tiempo Que había fallecido En la habitación nuestra Y bueno Supongo que algo de eso Habrá quedado Así que bueno Te mando un beso grande Y no me pierdo Nunca Las noches paranormales Héctor Rusi En la Pop 1015 Hola Pop La primera vez que lo escucho La historia mía Es que yo trabajaba En una fábrica de plástico En Merla Entre medio Dos cementeros De Santa Mónica De Santa Barbara En una fábrica Estaba a la noche Yo solo En una fábrica de plástico Entre medio Había plástico Plástico a un lado Y de otra parte A parte de la obra Y de otra parte Yo trabajaba Yo estaba Las máquinas Una máquina De 5000 kilos Y otra máquina De 2000 kilos Yo trabajaba Con una máquina De 5000 kilos De repente Se empezó a escuchar Paso en una parte Del lado de la máquina Paso gigante En el trabajo Había un perro Llamado Rocky Un Robo Guayle blanco Grandote era Me empezaba a agarrar Me empezaba a agarrar El perro Para el lado De los Nadie Empezaba a agarrar El perro Me agarra La pierna Además me quedé Como a morder Y lo saco Y le digo Ataca, ataca, ataca Va el perro Ataca Y viene un bolsón Es lo que llaman arena Le envuelve el perro Sale el perro Entre medio Sale entre medio Del bolsón Y el perro Me agarra la pierna Lloraba en cuello Y descalzo Me agarra la pierna A mí me empezó A tirar para afuera Empezó a tirar para afuera Me saca para afuera Y empecé a agarrar El perro Contra el portón Contra la puerta De entrada del trabajo En la fábrica Empecé a dar Pa, pa Como 3, 4 golpes Escuchaba el perro Peleaba con algo Le doy a la vuelta Salgo de la ruta Así Al frente El trabajo mío Bueno Le doy a la vuelta Y al frente Había un Un subomercado chiquito Había chino En ese momento Y empecé a llamar Voy para el locutorio Y en metro La mano del locutorio Había 25 centavos En ese momento Y tenía el teléfono Teléfono fijo Que llamaba con monedita Llamó al dueño De la fábrica Llamó al dueño De la fábrica Y viene el dueño De la fábrica Cuando viene el dueño De la fábrica Encontraba la máquina De 5 mil La máquina La más grande 5 toneladas La da vuelta Pasta para arriba Prendida Y todo andando Como si nada Y encontramos El cuero del perro El cuero del perro En ese sentido No encontramos La carne No encontramos La sangre No encontramos Encontramos Como un cuero Todo el cuero del perro Encontramos Empezamos a investigar Con los dueños De la fábrica Que vinieron con armas Todo para ver Que pasaba Que trae una robación No, no encontramos Nada Encontramos nomás El cuero del perro Digo, no Llamé para mi casa Llamé para mi casa Llamé para mi casa Yo soy de González Catán Yo me empecé a llevar Con el auto Me llevó a mi casa Y después de ese día No fui a trabajar Nunca más De esa fábrica Hasta hoy en día Me quedé pensando Bueno, dale Gracias Saludos a todos 11 27 84 1073 Cristian de Bulogne Tengo varias historias De ovnis Y tengo un video Que si tienen tiempo Lo puedo enviar Lo que si es algo pesado Que tarda 30 minutos Pero bueno El video es muy corto Tuve varios avistamientos En una época muy oscura De mi vida Lo que hacía Para buscar Y confirmar Que ellos existen Ponía una cámara Grabando al cielo Con un vidrio arriba La dejaba grabando Alrededor de 30 minutos Y después lo repasaba En cámara lenta Bueno Esto lo hice varias veces Hasta que una vez Logré captar algo Y nunca lo compartí Con nadie Porque solamente quería Quería corroborar De que ellos existen Les mando un abrazo grande Y sigo escuchando la radio Buenas noches Hola Buenas noches Paranormales Soy de Isidro Casanova Partido de La Matanza Me llamo Julián Y voy a comentar Esto que todavía El día de hoy Me sigue sucediendo Yo todos los días O casi todos los días Voy a la casa de un amigo Que queda a 6 7 cuadras de mi casa En una de las cuadras Tengo que pasar Justo por una casa Donde hay una chica Una compañera Del curso De la secundaria Que se ahorcó No sé muy bien Por el motivo Que se ahorcó Supuestamente Era porque Los padres Estaban peleados Y la compañera Se ahorcó en la pieza La cuestión es que La pieza Da contra la calle Y pasar por ahí Sabiendo eso Te da un escalofrío La pieza de ella Que queda en una segunda planta Dando la vista Para la calle La cuestión Esto es lo paranormal La cuestión es que Yo voy caminando Tranqui Pero cuando tengo que hacer Esa cuadra Los perros Se ponen como locos Se ponen como locos Empiezan a ladrar Y me siguen A una cuadra Y el otro día Me dio un escalofrío Porque pensé ¿Puede ser que los perros Ven algo Que nosotros no vemos? Pensé eso Porque De seis o siete cuadras No me lo habla nadie Pero paso por la cuadra Paso Tengo que pasar Por la casa ¿No? Y la verdad es que Los perros Se ponen locos 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 Así que Eso es lo que me anda sucediendo Lo estoy contando Me da Algo de escalofrío Contarlo Y bueno Espero que Poder encontrar Alguna explicación lógica Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Habla Hugo Este Muchas gracias Por hacer este programa La verdad que Héctor Es fantástico Es un lugar donde Hacía falta Este Poder descargar Este tipo de cosas Que experimentamos Voy a tratar de ser breve Y rápido Nosotros teníamos En el cementerio La Chacarita En las galerías No sé si alguien Uno los conoce Seguramente Cuando uno bajaba A las galerías Sobre la calle De Jorge Newbery Desembocaba La escalera En la parte Del subsuelo En una Cámara En un salón De los cuales Partían Este Eran todos Esos salones Cruzados Por los pasillos Donde estaban Los nichos Nosotros teníamos A la familia Bueno Mi viejo Mis abuelos Y finalmente Teníamos a mi hijo Entonces Siempre Bajábamos Yo me quedaba Sentado Ahí En el salón Ese Y mi señora Entraba Al pasillo Lo cual yo ya No la llegaba A ver Cuando ella Entraba A ese pasillo Este No sé Cuánto tendría 20 metros 30 metros Y bueno Yo dejaba Que ella Haga su Es un momento De ceremonia En el nicho Y yo esperaba Después iba yo Un día Bueno Me estoy esperando Mi señora Y baja Por la escalera Que puse Que sería La nena La madre La abuela Bueno Bajaron las tres Y entraron En la misma galería Donde estaba Mi señora Por ende Yo no vi O sea Desde donde yo estaba No las vi a ninguna De ese lugar No se veía nada Bueno Al rato Escucho que la nena Estaba insoportable Hacía quilombo Bueno Y veo que sale La chica Con la nena Bueno Salen Y suben La escalera Dije Bueno Seguramente Estarían En el nicho Del padre De ellos Y se quedó La mujer Viendo el nicho Del marido Escucho que mi señora Los pasos de mi señora Que está saliendo Entonces bueno Ya cada medida que viene Yo me levanto Y voy para la galería Y bueno Lo que esperaba Era ver a la mujer Cuando entra La galería No había nadie A mí también Me cuesta Este Razonarlo Y creerlo Pero bueno Piensen lo que sea Pero me pasó eso Después voy a compartir Otras situaciones Muchas gracias Por el espacio Abrazo Hola soy Juan Trabajo de noche En la maternidad Ramón Sardá Como vigilador Casi todos los días Entre las 3 Y las 3 y media El primer piso En el sector Donde hay una capilla Pasan cosas Y se ven Un sed Que camina Entre la capilla No hay nadie A esa hora Está todo así Me parece extraño Nada más Bueno La radio está muy buena Y bueno Gracias por el mensaje Hola Víctor Buenas noches Me alegro que hayas vuelto A tus programas Bueno Mi señora es muy fanática A mí también me encanta Soy Ruli Mi señora es Erika Y bueno Quería contar una historia Yo hace 5 años Que estoy con mi señora Y ella siempre me hablaba De su abuela Pero yo nunca había visto Una foto Y una noche Una mañana Antes de irme a trabajar Estaba preparando Mi uniforme Y de repente Estaba tomando un café Y miro para adelante Y veo a la abuela Con una capelina La desperté a mi señora Le pregunté Cómo era La describió Y era la persona Que dije Y jamás la que viste Ni por foto Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Te escucho todas las noches Me encanta el programa tuyo Me encanta Te voy a contar la historia mía Ayer a la noche Venía en mi auto Después de dejar a una amiga En su casa Y yo venía con sueño Y le digo Estoy muy cansado Le digo Hablame porque me voy a dormir Y me dice A ver mandame una foto Y me hago el dormido Mientras manejo Me saco una selfie Y me dice La piba me dice ¿Con quién venís? Voy solo ¿Quién es la persona Que está atrás? Cuando miro la foto Me encuentro Con algo Aterrador Si querés Héctor Te mando la foto No es la primera vez Que tengo una experiencia paranormal Tengo muchas para contarte Porque ando en la calle Siempre quise llamarte Y bueno Hoy pude Hoy me animé A mandarte un mensaje Te agradezco mucho Gracias Te habla Matías De José C. Paz Hay más historias Hola ¿Qué tal? Bueno Les quiero contar Veníamos por la ruta De San Vicente Hace 15 años Junto con mis abuelos Mi madre Y mi hermano Yo en ese momento Tenía 8 años Aproximadamente Íbamos por la ruta Y de repente En la parte derecha Todos vimos un ángel Todo iluminado Parecía caído del cielo Porque estaba levitado Y todos Nos quedamos callados Todos Todos Nos quedamos callados Y después de Dos, tres cuadras Todos nos preguntamos ¿Ustedes vieron lo mismo? ¿Ustedes vieron ese ángel? Y sí Todos vimos un ángel Era del tamaño Mucho más grande Que una persona Tenía Alas Una locura Que nunca olvidaré Hola Héctor ¿Cómo estás? Mirá Esto me pasó Hace tres días El 20 El 20 de septiembre Dos días El 20 de septiembre A las 13 de la mañana O sea Mejor dicho Sería la madrugada El 21 21 de septiembre Avenida Dorrego Y Alcorta En Palermo Estoy parado En el semáforo Y veo un perrito Chiquito Un perro Callejero Que iba cruzando En diagonal Yo estaba Digamos Por Dorrego Mano hacia Libertador Parado en el semáforo Con Alcorta Que estaba Habilitado Y veo Y veo Este perrito Que cruza En diagonal Desde una Una rotondita Que hay ahí En diagonal Hacia la otra Vereda De Alcorta Y me lo quedé mirando El perro Pobrecito ¿De dónde De dónde Vendrá caminando Este? Viste que ahí En la zona No hay nada Y bueno Lo iba mirando Y cuando Está por subir Al cordón De nada Desapareció O sea Llegó hasta el cordón Y de ahí No lo vi más Desapareció Se fumó Y yo lo que Quería preguntar Los animales También tienen Tienen estas Apariciones Porque siempre He escuchado Y he visto Personas Nunca me había pasado Con Con un animal Y la verdad Me sorprendió No me asustó Pero Pues tengo Varias historias Pero Me sorprendió Me sorprendió Lo del perro Ver cómo iba Caminando Tranquilamente Y al momento De subir al cordón Se fumó Una más Dale Hola Héctor ¿Cómo estás? Te hablo Osvaldo de Quilmes Yo tengo una historia Para contarte En el acceso sudeste Me chocaron de atrás El auto Y yo pude haber salido Despedido por la ventanilla Del chofer Y sin embargo Sentí dos manos Del asiento de atrás Que me sostuvieron Apretado Y cuando Me despabilé Del choque Estaba solo En el auto Esa es mi historia Hola Héctor Soy el Tano De Quilmes Escuchame Yo estoy viviendo En una casa Que hace muchos años Se murió el dueño Yo hace 18 que vivo Pero el dueño Hace un poco más Que murió Viven pasando cosas Pasan cosas Pasan cosas Vemos sombras Ruidos De todo Un día Mi señora y mi hija Estaban en la cocina Yo estaba Yo estaba en el antebaño Y sentí que Como que con un pulverizador Me tiraban agua En la espalda Pensando que era mi señora Le dije ¿Qué haces? Y vi que Ellas estaban mirando Desde la cocina Lo que me pasaba a mí Es increíble Pero es así Y me pasó dos veces Eso Y después bueno Un montón de ruido Mala suerte Olvidate No me puedo ir De la casa Cada vez que me quiero mudar Pasa algo Y nos quedamos Y nada No puedo salir adelante No sé Tendría que curar la casa Bendecirla Qué sé yo No sé ¿Qué hago Héctor? Decime Gracias chicos Muy bueno Muy bueno el programa Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Héctor Rosy ¿Cómo estás? Mi nombre es Andrea Soy de Villa de Mayo Te cuento que te escucho ya Del anterior programa Y bueno Estoy re contenta De que vuelvas con tus historias Que nos encantan A mí y a mi marido Te cuento lo que nos pasó Y bueno Nosotros siempre Somos una familia Que siempre luchó De buscar trabajo Ya hace varios años Que solemos tener Una muy mala racha Este Siempre que consigue Mi marido Algún trabajo Bueno No puede quedar O Si apenas consigue algo Ya se lo empiezan A romper las cosas A mí también Me pasa lo mismo O sea Las cosas de la casa Nunca podemos progresar Siempre es como Que estamos estancados Yendo a mi marido Buscar trabajo En la plaza de San Miguel Se cruzó A una señora Una gitana Que andaba pidiendo plata Viste Y bueno Él no tenía Pero justo en el bolsillo Buscó y tenía 100 pesos Agarró y se los dio Se volvió y se los dio Y ella agarró Y lo llamó Y le dijo Vení vení Le agarró la mano Le miró a la mano Y le dijo Que nosotros teníamos Un trabajo hecho Ya Pero un trabajo hecho Ya es un montón Para que no podamos progresar Para separarnos Y que no Si por eso siempre Le decía Justo lo que nos estaba pasando Este Todo lo que nos estaba pasando Le dijo Que Que no podíamos progresar Que éramos unas personas buenas De trabajo Este Pero que lamentablemente No podíamos salir adelante Ella le dio vuelta la mano No sé Le hizo como unas señas Y dijo Bueno Anda nomás Le dijo Viste Él consiguió trabajo A las dos semanas Pero Apenas consiguió trabajo En la semana Este Se rompió la camioneta Yo tenía una plata juntada Porque quiero hacer un emprendimiento No pude O sea Toda la plata que tenía juntada La gastamos en la camioneta Se nos rompió El lavarropas Se nos rompió la computadora Justo en la época esta Que están los chicos Con las compu Viste Y la necesitábamos Tuvimos que gastar La plata juntada Que teníamos Y es como que no podemos Es Es algo que Que nos está Molestando Ya hace muchos años Y no podemos salir adelante Quería saber Si me podías Este No sé Ayudar A mí y a mi esposo Para que podamos salir adelante Te mando un beso grande Muchas gracias Hola Mi nombre es Guillermo Soy de Bursaco Bueno Yo tuve una historia Con Para Con los ovnis No sé decir un ovni Pero Yo iba por la ruta Hace En el año 96 Para el sur Y me empezó a seguir una luz Una luz Me siguió bastante tiempo La luta Esto era de noche La ruta Bastante Poco transitada Un auto por hora Me cruzaba Y la luz Me seguía Yo pensé que era un camión Porque Tenía como las luces Muy altas Y en un momento Estoy llegando A una estación De servicio Y miro por el espejo Y las luces no estaban más Y venía En una recta Bastantes kilómetros Y bueno Estación a estación De servicio Cargo nafta Y otras cosas Y cuando Salgo de nuevo A los 3-4 kilómetros Vuelve a aparecer La misma luz Empiezo a desacelerar La marcha Y la luz Se mantenía A una misma distancia Siempre Nunca se acercaba Y en un momento Bueno Detengo totalmente El auto Y la luz Se va hacia A la izquierda Y se mete Para el campo Y desapareció Tengo un recuerdo De eso Muy Muy vívido Pero la verdad Que fue algo Que bueno Nunca lo volvió a pasar La radio está excelente Bueno Mando un abrazo ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches Estaba escuchando El caso de la señora esta Que trataba Que no podía tener hijos Y vio Una noche Al levantarse Vio una criatura En su casa Y que bueno Tiempo después Quedó Embarazada Le contaste Que A mi señora Le pasó algo similar Me despertó A los gritos Pero serena Gritando Pero como de felicidad Que Ella estaba embarazada Ya Pero que En la puerta De la habitación Veía un neparador Que le sonreía Y Y que la saludaba Y bueno Al poco tiempo Dio a luz Un baloncito En caso de ella También Se pensaba Que no podía tener hijos Y bueno Dice adiós Se pudo Quería contar esto Lo que contó la señora Me trajo ese Ese recuerdo Hashtag De 2024 Pop Radio La historia fue De que viajaba En el subte Cuando subí Al vagón Había En el asiento De enfrente mío Una persona Con una cara Muy Muy rara Su fisonomía Su cabeza Sus ojos Era muy Muy rara Su cara Entonces me lo quedé Mirando Y hasta que me di cuenta De que Me iba a incomodar A esta persona Si se daba cuenta Que yo lo estaba mirando De golpe Bueno Traté de no mirarlo más Se paró Y yo lo miraba Lo miraba Medio así Con disimulo Lo miraba Pero cuando se paró Lo miraba Y digo Que Que persona rara La verdad Que tiene toda la pinta De ser extraterrestre Esta persona Que estaba Parado Ya para la puerta De espalda A mí Se dio vuelta Y me asentó Con la cabeza Diciendo sí O sea A mi pregunta O sea A mi pensamiento Que dije Tiene toda la pinta De ser un extraterrestre Y se bajó Del subte Bueno Gracias Héctor Te lo volví a cantar Ya que hoy Están hablando De los ovnis Estás en la pop Escuchando a Héctor Rocío Esta es La historia real De La rara historia Que voy a narrar Los cementerios Generan muchas historias Esta es verdadera Lo sé Porque me pasó A mí Y se los cuento Fuimos con mi viejo En un viaje relámpago A la zona oeste Del conurbano bonaerense A visitar A nuestros familiares Pensábamos Pasar también Por el cementerio Público A dejarle Unas flores A mis abuelos Que compartían Nicho No voy a decir Dónde está Solo que también Es en la zona oeste Llegamos al mediodía Y pasamos la tarde Con la familia Cuando mi viejo Se avivó Faltaba poco Para que el cementerio Cerrase Ahora debíamos apurarnos Saludamos a todos Nos subimos al coche Y fuimos a dejarle Flores a mis abuelos Para después Volver a Dolores En el camino Mi viejo Insultaba como nunca Decía que no podía Ser tan idiota De haberse confundido así El tránsito Estaba cargado Era la hora En la que todos Volvían a sus casas Después de su paseo Dominical Cuando llegamos A la puerta principal Del cementerio Ya había cerrado Hacia quince minutos Nos quedamos Media hora En la puerta Mientras en esa tarde De junio Oscurecía Esperando entre Los bocinazos De la avenida Y la paz Del otro lado De la reja A que algún empleado Del cementerio Se acercase Y pudiéramos Explicarle Que veníamos de lejos Y pedirle por favor Que nos dejara Pasar un minuto Para dejar las flores Y un rezo A mis abuelos Pegamos un par De gritos Ey Hay alguien Ey Pero no vino nadie Y veía la desazón En mi viejo Con el ramo De flores en la mano Que se sentó En las escalinatas Yo mientras Miraba hacia adentro Para ver si alguien Pasaba Para llamarle La atención La puerta principal En la que estábamos Da a una esquina Y tendrá Unos diez metros De ancho Uno de los paredones Del cementerio Da a esa avenida Cuyo nombre No daré Y el otro A otra avenida Pero arbolada Y muy poco transitada Tiene un portón De rejas Que no estaba Muy lejos De donde estábamos Tras las paredes Tras las paredes De ambas calles Hay filas Y filas De nichos Dispuestos De a tres Uno arriba Otro en el medio Y otro a nivel Del piso Así Uno al lado Del otro Por decenas De metros Frente a ellos Hay un parque Muy lindo Y cuidado Rodeado A ese parque Están los mausoleos Más allá Están las tumbas Bajo tierra Y más nichos No aparecía nadie Me senté un rato Con mi viejo En las escalinatas Yo temía Que se derrumbara Anímicamente Y le pregunté Si se animaba A trepar Por el portón De la calle lateral Total ya había oscurecido Y a los vigiladores No se los veía Por ningún lado Cuando levantó La cabeza Vi una mezcla De esperanza Y espanto En él Que jamás había visto Me dijo Que íbamos a intentarlo Caminamos despacio Aquellos 100 metros Hasta ese portón Lateral de rejas Y miramos No había movimientos Salimos a ver Tras aquel portón Se veía lo mismo Muertos en sus tumbas Y vivos Brillando por su ausencia Mi viejo me dijo Que me quedara abajo Hasta que él subiera Y mirase mejor Y cuando bajase Que yo ahí Recién empezara a subir Trepó la reja Y al llegar a la cima Metió la cabeza Para ver bien Me miró Y asintió Pasó del lado Del portón Y bajó En silencio También hice lo mismo yo Que nunca había trepado Ni un árbol Una vez adentro Comenzó La verdadera aventura Cuando comenzó esto Estaba oscureciendo Ahora era casi de noche Y por primera vez En mi vida Estaba adentro De un cementerio Cuyas puertas Estaban cerradas Sin sol Solo con mi padre Y aquellos muertos Y con el picante extra De temer por el vigilador Y para colmo La garita de vigilancia Quedaba a un nicho De distancia De donde estaban Mis abuelos Y debíamos pasar Frente a ese lugar Mi viejo inventó Una excusa Que nos habíamos Quedado encerrados Y no podíamos Encontrarlos Había un silencio total Ni siquiera El ruido de la avenida Llegaba hasta Donde estábamos nosotros Caminábamos tranquilos Como en una plaza O paseando Por un pueblo calmo Aunque lleno De cadáveres Pasamos por la garita Y no había nadie Paramos Frente al nicho De mis abuelos Y le dejamos Las flores Yo no podía Dejar de mirar Hacia ese parque Frente a los nichos Había no menos De ochenta gatos Los había De todos los colores Y formas Hembras y machos Algunos se limpiaban Descansaban Dormían Caminaban Maullaban O estaban en silencio Pero cuando aparecimos Yo pude ver algo Absolutamente Todos los gatos Nos miraban Me hice la señal de la cruz Por ritual Por ritual Y por los gatos Besé las placas De mi abuela Y mi abuelo Lo mismo hizo mi viejo Y nos fuimos a la puerta Por la que habíamos entrado Detrás Venía caminando Un gato blanco Y detrás de él Dos más Y detrás de esos dos Cinco Y detrás de esos cinco Venían decenas de gatos Todos maullando Mi viejo Recién ahí los vio Pero no le dio importancia Cuando llegamos a la puerta Me dijo que trepara yo primero Los gatos Ya se nos estaban acercando Cada vez más Pero ¿Quién podía temerle A un gato O a cincuenta? Yo me crié con ellos En casa teníamos cinco Cuando bajé Del lado de afuera Mi viejo Quiso trepar Pero no pudo Diez gatos Saltaron hacia las botamangas De su jean Y aunque se aferró Cayó pesadamente Los otros gatos Se le echaron encima Y empezaron a morderlo Y arañarlo Maullaban desesperados Odiándolo ¡Llama a la policía! Me gritó él Yo salí corriendo No había nadie alrededor Llegué a esa avenida ruidosa Corriendo esos cien metros Como nunca en mi vida Fui al kiosco de diarios Que está al lado De la puerta principal Del lado de aquella avenida Y le pedí por favor Que llamara al novecientos once Que mi viejo Estaba herido en el cementerio Volví corriendo Hasta el portón Y mi viejo Ya no estaba ahí Miré como pude Pero no podía verlo Por ningún lado Entonces escuché la sirena Vi las luces De un patrullero En la puerta principal Y fui corriendo Expliqué lo que había sucedido Conté toda la verdad Pero cuando llegué A la parte de los gatos Los dos policías Se empezaron a reír Y se fueron Decidí entonces Que solo yo Podía rescatar a mi padre Volví a la puerta lateral Me metí otra vez Y empecé a buscarlo No hizo falta Que caminara mucho Mi padre Estaba casi irreconocible Tirado frente al nicho De mis abuelos Ahora Manchados de sangre Los gatos a su alrededor Me miraban y maullaban Amenazadores Salí corriendo por la puerta principal Y esta vez sí Vino un patrullero Me llevaron Conté toda la historia Llamaron al cementerio Y confirmaron Que había un muerto Frente a los nichos Cercanos a la puerta Me dejaron demorado Por si yo había tenido Algo que ver Pero la autopsia Develó que había muerto De un paro Cardiorrespiratorio Por el choque hemorrágico Causado por las heridas felinas Así que me liberaron Pero en mi familia Nadie me creyó Me dolió por mis amigos Pero decidí irme de Argentina Me llamaban de los medios Mis familiares me mandaban mensajes Llamándome asesino Y amenazándome Los vecinos me miraban distinto Me mudé a Montevideo Donde tengo a Hernán Un amigo antropólogo Viviendo hace años Parece una broma del destino Pero el único trabajo que conseguí Fue sereno en el cementerio del buceo En esta ciudad Duré solo un día Ahí también estaba lleno de gatos Que me miraban Se parecían demasiado A los del cementerio De la zona oeste En una visita Hernán me explicó Algunas cosas de los gatos Me dijo que no era casualidad Que ellos Tienen una relación íntima Con lo divino y la muerte Para los egipcios No solo eran animales sagrados La diosa Bastet Tenía cabeza de gato Cuando uno moría A veces se momificaba También al gato En Escandinavia La diosa nórdica Freya Conducía un carruaje volador Tirado por gatos En la Edad Media Se pensó que eran familiares De las brujas En el Tíbet Se los considera guardianes De reliquias y templos Para el budismo tibetano Acompañan en el tránsito mortuorio A Mahoma El profeta de Islam Le gustaban mucho los gatos Que lo acompañaban en su casa Y en sus prédicas En Turquía Se dice que pueden entrar al paraíso Y que siempre caen de pie Porque a Mahoma Le gustaba acariciarles el lomo Él concluyó que lo que me pasó Fue que esos gatos no eran normales Sino que son custodios de los difuntos Y del terreno sagrado Y que con mi padre Habíamos violado el lugar Los gatos Son una conexión entre lo divino Y los muertos Escribo esta historia Para que se sepa Que los gatos No son animales normales Que son verdaderos custodios De los muertos Y que no les gusta que los molesten Ni perturben su memoria Nunca más entré a un cementerio de noche No lo hagan ustedes Los gatos vigilan Siempre Sean civilizados Porque el hombre es civilizado En la medida que comprende a los gatos Y algo más De adulto recordé Como mi padre Había abusado de mí Cuando yo era un niño De adulto Pude darme cuenta Que los gatos Solo hicieron justicia Por mí Esta historia es real Héctor Rossi Esta historia Se remonta cuando no tenías El programa en la pop En ese momento Yo tenía difunción sexual Pero ahora que volviste Se me para normal Esta historia es real ¡Paranormal! Hola Héctor y todo su equipo Estoy escuchando acá Desde Tandil Voy en el bondi para casa Muy bueno el programa Les mando un saludo Y tengo algunas cositas Para contar Que ya pronto Me animaré a contarlas Cariños Y besos Saluditos de Tandil Hola Héctor Hola mona Anoche los estaba escuchando Eran las 10 Las 10 y media De la noche De repente se cortó la luz Digo ¿Qué pasó? Ese ahora ha sido Ahora la cortina De la ventana Era mi solo Pero el cargador Del celular Está prendido El equipo de música También Así que estuve Toda la noche Sin luz Pero escuchándolo No sé qué pasó Esta mañana salí Y cuando vine Había luz Tuve que desenchufar todo La heladera Y andaba con una linterna Pues no sabía nada Así que Eso es lo que quería contarle Soy Dino de Catán Muy bueno el programa Ya le avisé a mi gente De ustedes Muchas gracias Los sigo escuchando Hola Héctor ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Soy Pedro Ramé de Alcalada Qué bueno que volviste Te escuchaba En el 2016 Todos los domingos Viajando a Bahía Blanca Haciendo menos viaje A nuestras noches Lo bueno que volvieron Felicito Un abrazo No, Rosy No, Rosy Adelantame esta, Rosy No, laburá, Rosy Ma que adelanto, Rosy Se pudre el guisa Hola Héctor Buenas nochitas De tu postre Es la mona, querido Está más fuerte Que patada allanamiento Para el mona Buenas noches Acá presente Como siempre En la radio Para el normal Mona te amo Mi amor Hola Héctor Te habla el loquillo Camionero Camionero Muy bueno el programa Escuchamos toda la noche acá Con los muchachos Los compañeros Saludo a Carlito Está viajando a La Pampa Yo voy a Rosario Y camino a Rosario Muy bueno el programa Espero que me pasen el mensaje Buenas noches Buenas noches Héctor Muy buena la radio Muy copado Te sigo dos mil Mil monedas Una banda Y te sigo Después de desaparecer Te rastreé Acá estamos de vuelta Y acá estamos Ahí Ya noté con todos Los compañeros Los camioneros Mi amigo Loquillo Diego Está yendo para Rosario Todo el camino A La Pampa Y siempre haciéndote El aguante Héctor Aguante la post Para el árbol Llegamos Hasta el final del programa Hasta las doce Héctor Llegué a las doce Junto a Diego de Oro Y Maxi Serra Yo, Flavio Romero Estamos escuchando A las doce Dos minutos para que sean Las doce de la noche Llegué a 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 las doce de la noche Gracias. 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 Gracias.